Gracias por venir en esta tarde tan desafajible de Madrid, sé que el esfuerzo de llegar hasta aquí es complicado. Bueno, vamos a empezar las segundas jornadas de economía de la conducta. Yo simplemente dar la bienvenida a Mercedes de Aro, que va a introducirnos, y a Álvaro de Baguillo, que nos van a introducir un poco las jornadas, y la continuidad de las jornadas, bueno, pues ahora nos comentan ellos cómo va a funcionar, y daros la bienvenida al colegio de economistas, que los que seáis economistas, pues esta es vuestra casa, y los que no, apuntaros a todas estas jornadas, vamos a seguir haciendo jornadas, ¿no?, bastantes días, así que nada. Lo primero comentaros que nosotros lo que pretendemos es divulgar lo que es la economía de la conducta. Somos un grupo multidisciplinar, somos un grupo abierto, y sobre todo os cuento esto, porque todos los que estéis aquí presentes o los que queráis participar, pues estaríamos encantados de contar con vosotros. Y bueno, comentaros que vamos a hacer una serie de sesiones, ahora os comentaremos un poco los ponentes, y un poco más a fondo, pues deciros que yo en la anterior jornada estuve ahí sentada, y bueno, ahora soy partícipe en todo lo que puedo, y bueno, ya dejo la palabra a Álvaro, y sobre todo, pues comentaros que tenemos mucha ilusión, y que bueno, yo os dejo con los expertos realmente en economía de la conducta. Muchas gracias. Bueno, creo que esta es la introducción que hemos hecho por partes, parecemos un poquito pimpinela. No, yo por mi parte, de verdad, comentar pinceladas sobre la dimensión que está tomando Vigibral Economics a nivel internacional y a nivel privado, tanto en el sector público como en el privado. Y me vais a permitir otra broma, al final yo trabajo para BBVA, BBVA ya sabéis que es un banco, y si Vigibral Economics no funcionara, a mí no me dejarían hacer mi trabajo. En realidad tenemos un grupo muy potente dentro de la casa, no solo aquí en España, a nivel holding, en el que somos cinco personas, sino que cada vez tenemos una red más potente en todos los países que forman parte del grupo. Se está apostando tanto por talento humano como por contar con empresas que nos apoyan para hacer proyectos en Vigibral Economics. Entonces, dicha esta broma, lo que sí que me gustaría también contar es un poquito la experiencia que estamos teniendo mirando hacia otras empresas. Tuvimos la suerte, que además coincidimos con Paula este pasado mes, de estar en el VIEX 2019, que es como el superevento a nivel mundial de Vigibral Economics. Y ahí se palpa realmente la importancia y la dimensión de esta ciencia barra industria barra disciplina. Cada vez más países están tomando la senda de Reino Unido y de Estados Unidos, cada vez hay más grupos integrados dentro de los gobiernos tomando ventaja de esta disciplina para mejorar la vida de las personas, para realmente influir en cómo tomamos decisiones y cómo generar políticas públicas que realmente tengan efecto. Y obviamente por la parte privada, pues también cada vez más empresas están empezando a contar con expertos en Vigibral Economics. No solo los grandes supergrupos que a todos nos vienen a la mente, pues como puede ser Google o Amazon, etcétera, etcétera, sino, bueno, pues empresas financieras de todo tipo, del mundo del aseguramiento, pensiones públicas, etcétera, etcétera. Y cada vez más, bueno, pues como os digo, es muy relevante. Desde nuestro pequeño granito de arena, como bien decía Mercedes, pues nos gustaría tener este trampolín, pues para compartir esta pasión que por un lado nos ocupa profesionalmente y que por otro lado, bueno, pues es, como digo, una pasión. Sin más, bueno, la dinámica va a ser que además es lo importante. Vamos a tener ponentes, bueno, pues haciendo una introducción sobre Vigibral y casos de uso. Y luego tendremos una pequeña charlita entre nosotros y, bueno, habrá una ronda de preguntas. Y sin más, de nuevo, muchas gracias por venir y que lo disfrutéis. Gracias. De hecho, el primero de los ponentes es Adrián, disculpad, y nos va a hacer una introducción a Vigibral Economics. La idea de esta introducción, y os voy a ser sincero, es no meternos en demasiada terminología, porque sé que aquí, como ha dicho ya previamente, va a haber economistas, va a haber gente que venga a otros campos, sé que hay psicólogos entre el público, sé que hay politólogos, sociólogos, y es un poco también la riqueza que tiene esta rama. Esta rama nueva, en cierto sentido podríamos llamarlo, no es tanto que sea nueva, como que es una rama que integra muchas cuestiones que ya estaban desarrollándose en otras ramas de las ciencias. No solo ciencias sociales, también se integran parte de ciencias naturales, con biología y con anatomía, neurociencia y demás. Pero principalmente combina la economía con la psicología y los avances que ha habido en la investigación psicológica para entender mejor el que al final es el sujeto de estudio de todas estas ramas, que es el ser humano. O bien en su vertiente económica, o bien en su vertiente puramente conductual. Bueno, yo os comento un poco sobre mí. Yo estudié psicología y cuando estaba estudiando psicología me di cuenta, empecé a ver que tenía un cierto pie que fallaba bastante, que era precisamente la parte económica. Entonces empecé a estudiar economía. Cuando empecé a estudiar economía me di cuenta que muchos de los planteamientos y de los fundamentos de la economía clásica y neocrásica no acababan de encajar con lo que se estudiaba y se sabía en psicología o en sociología. Entonces empecé ahí a descubrir todo lo que era el mundo de la economía de la conducta o behavioral economics, que combinaba precisamente estas dos ramas. Al igual que muchos de los que ahora estamos en el observatorio, yo en las primeras jornadas estaba ahí sentado también. Y lo mismo, en cuanto vi cómo estaba funcionando esto y la energía que había detrás para llevar esto adelante, quise unirme. Entonces, os voy a ser sincero, no he preparado esto con la intención de dar un montón de definiciones específicas, de dar datos concretos, de dar números muy cerrados, sino prácticamente todo lo contrario. La idea es hacer una introducción que lo que genere sea dudas, preguntas y buscar interrelacionar cosas, que en el fondo creo que es la parte interesante de esta disciplina. No tanto el generar certezas, y ir a por ellas ahora, quizás en un futuro sí, como el generar nuevos planteamientos, nuevas perspectivas y atacar viejos problemas desde estos nuevos puntos de vista. Entonces, me suele gustar empezar comentando que la psicología y la economía al principio no estaban tan separadas como lo han llegado a estar. De hecho, en el siglo XVIII prácticamente todo estaba dentro de la filosofía, en cierto sentido, y algunos de los economistas clásicos más conocidos escribían también precisamente sobre psicología. Luego, con el tiempo, se fue separando. Especialmente se separó a lo largo del siglo XIX y, en gran parte, y esto es lo irónico, creo que se separó por el empeño que había entre estos economistas, estos psicólogos, estos sociólogos, de hacer más rígidos sus sistemas de investigación y sus sistemas científicos, es decir, volver lo más científico posible. ¿Qué ocurrió? Que la economía neocrásica empezó a generar una serie de planteamientos, como el del homo economicus, que luego trataremos un poco, mucho más rígidos de los que se planteaban antes respecto a la condición humana. Que la psicología, por otro lado, empezó a desarrollar la psicología conductista, con unos planteamientos también, a su vez, mucho más rígidos sobre el análisis de la conducta humana. Y, por otro lado, surgió el psicoanálisis, que no es, como tal, psicología, y que tenía un planteamiento completamente opuesto al del conductismo. Al final, lo que ocurría era que cada uno iba por su cuenta, se empezaron a dejar de coordinar, y aunque todavía había discusiones en las cuales se empleaban términos cruzados, cada vez iban separándose más. Esa separación empezó a terminar en torno a los años 60 del siglo pasado, en torno a 1960, por ahí más o menos, cuando el auge de la psicología cognitiva vuelve a traer lo que es el procesamiento, las ideas, y el planteamiento de la realidad a la parte científica de la psicología. Y empieza a criticarse, en su sentido, a verle un poco la puntilla a la economía, porque muchas de las teorías económicas estaban dando, a veces, resultados que no eran los esperados. Ahí surge el principal punto de fricción que ha habido, que es el concepto de homo economicus, como lo planteaba antes. Es el concepto sobre el que se basa la economía neoclásica para definir al ser humano, o más que al ser humano, para definir los puntos de partida desde los cuales elabora las teorías que se centran en la conducta humana. El homo economicus es un ser humano, racional, maximizador y egoísta. La gente que no ha estudiado economía, muchas veces, cuando se lo plantea así, solamente con estos tres términos, no acaba de cuadrar. Reconoces gente que no es egoísta. Grativamente, de todo el mundo conocemos a alguien bastante altruista. Existen ONGs, existen acciones, anécdotas, a lo largo de toda la historia, de altruismo. Para que la gente sea maximizadora, un psicólogo lo sabe muy bien, es muy difícil. Maximizar algo requiere, primero, unas herramientas matemáticas que no todo el mundo tiene y después requiere una serie de recursos físicos, biológicos, que son finitos. Es decir, la capacidad de procesamiento del cerebro es limitada, no es ilimitada. Aquí se puede hacer un poco un símil con un ordenador, en el sentido de que no tenemos una capacidad de procesamiento enorme y que además esta va a estar limitada por nuestras condiciones del momento, por nuestra alimentación incluso, por nuestra energía, etc. Con lo cual, maximizar lo que se dice maximizar, no siempre vamos a ser capaces de hacer. Y la parte racional, que esa es un poco la más interesante a veces. Claro, es mucho más fácil, en un punto, o sea, para la economía, en un punto original era mucho más fácil plantear al ser humano como racional porque entonces solamente existe una respuesta correcta y una conducta correcta. Es decir, va a ser la que la razón determina. Sin embargo, las observaciones de la vida real no son así. La mayor parte de las personas no realizan sus acciones, no se comportan de la manera más racional. Otra cosa distinta es que seamos capaces de comportarnos de una manera que luego, a posteriori, podamos racionalizar, que no es lo mismo. Pero no estamos continuamente tomando decisiones porque la hemos calculado y hemos decidido que esto es lo mejor que tengo que hacer. Y yo, por ejemplo, os preguntaría, ¿por qué estáis vosotros aquí? ¿La decisión que os ha llevado a venir aquí, a apuntaros, a venir aquí, es maximizadora de vuestros recursos, es completamente egoísta y es completamente racional? Precisamente cuando es hablar de un tema, ahí entran mucho las emociones, las pasiones. Está muy claro que a todos los que nos gusta la economía conductual nos apasiona. Es decir, nos dedicamos a la economía conductual no solo porque pensemos que sea lo que nos vaya a maximizar nuestras oportunidades laborales, sino porque además nos gusta. Entonces, ahí os quiero plantear un poco esas cuestiones. ¿Por qué se hacen las cosas? Psicología ha sido casi el leitmotiv de casi toda la psicología, porque los humanos se comportan de una manera. No pretendemos dar esas respuestas completamente, sino que lo que pretendemos y la intención que yo entiendo que tiene la economía conductual es iluminar un poco más los planteamientos de la economía tradicional, la economía neoclásica, desde nuevas perspectivas. Y desde un punto, podríamos decir, aplicando más esa duda primigenia, esa duda original de hasta qué punto esto que estamos calculando, hasta qué punto esto que estamos diciendo, es la vida real. Es una representación de lo que existe en realidad. Porque una cosa es hacer el análisis de optimización de cuál va a ser la mejor respuesta y esa se va a poder aplicar a aquel que efectivamente sea el homoéconómico. Es decir, la mejor respuesta la dará el que dé una respuesta racional, maximizadora, utilizando todos sus recursos y probablemente egoísta. Pero esas respuestas no son las de la persona de a pie. No son las del consumidor de todos los días, no son las de los votantes, no son las que en el fondo mueven el mundo. Va a haber siempre una parte racional. Es decir, la economía de la conducta no ataca, no dice que las teorías económicas, neoclásicas y clásicas no sean válidas en absoluto. Lo que dice es que la validez de estas teorías es restringida. Va a haber casos, va a haber circunstancias en las que no funcionen. Y aquí, por ejemplo, es muy importante tres de los conceptos que se trabajan mucho en economía conductual o economía de las conductas. Uno de ellos es el de los heurísticos. Los heurísticos son los procedimientos para toma de decisiones que no están basados en un algoritmo. Es decir, que no están basados en una concatenación de cálculos en función de unos datos. Sino que nosotros, la mayor parte de las decisiones que tomamos, las tomamos por unos mecanismos predeterminados, o bien por nuestra influencia cultural, o bien por nuestra influencia psicológica y la cadena de reforzamientos que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, o incluso por condiciones biológicas. Somos animales, al fin y al cabo. Y eso es algo que hay que entender también. Es decir, el miedo, la aversión a ciertas cosas, es una aversión biológica. Miedo a perder cosas, miedo al peligro, miedo a la incertidumbre. El miedo a la oscuridad es biológico. Otra cosa es que luego nos aprendamos a dejar de tenerle miedo. Pero siempre hay un sepuntito. La parte biológica tiene mucha fuerza. Y la parte biológica hace que las decisiones que tomemos muchas veces tengan esa influencia. A su vez, estos heurísticos, podríamos dedicarle un día entero a hablar de ellos. Debe haber como 200 distintos clasificados. Entonces, no nos vamos a meter en hablar de cada uno de ellos. Pero sí hay que entender que son heurísticos, son procedimientos de toma de decisiones que funcionan en muchas ocasiones. Y por eso se mantienen. Por eso se han mantenido biológicamente a lo largo de la evolución. Por eso se han mantenido culturalmente también. Porque en muchos casos funcionan. Y como apenas les tenemos que dedicar recursos, sirven. ¿Qué ocurre? Que en los casos en los que no funcionan a veces nos hacen fracasar estepitosamente. Por ejemplo, antes os lo estaba comentando. Un ejemplo que me gusta poner, además es un heurístico, es un cálculo, en el cual entra también la parte de conocimiento matemático. ¿Qué creéis que es más probable? ¿Encontraros en esta misma sala a alguien que cumpla los años el mismo día que vosotros? ¿O a dos personas distintas que cumplan los años el mismo día? ¿Veis? Me ha encantado. Matemáticamente, esto es algo que en cuanto lo pones en números es súper sencillo de establecer. Sin embargo, dentro de este pequeño problema hay tantas cargas externas a la propia razonamiento que se hace mucho más difícil de manejar. Por ejemplo, estamos hablando de cumpleaños. Los cumpleaños a todo el mundo sí o sí le van a provocar una carga emocional. Que eso el cerebro tiene que someterla, apartarla y decir, no, esto es un problema matemático. Pero la carga estaba ahí en un principio. Por otro lado, estamos hablando de estadística. Ha bastante demostrado que la gente, incluso los expertos en estadística, fallan en estadística. En este caso, por ejemplo, es mucho más fácil también recordar cuando te has encontrado a gente que cumple los años el mismo día que tú. Entonces, es muy fácil pensar automáticamente que sí, que es más probable encontrarte a alguien que cumpla los años el mismo día que tú, que encontrarte a dos personas distintas que lo cumplan entre ellos dos el mismo día. Y sin embargo, cuando ya lo analizas matemáticamente, tiene muchísimas más posibilidades encontrarte a dos personas que cumplan los años el mismo día que encontrarte a una persona que es una entre los 365 días del año que lo cumpla el mismo día que tú. Este era un ejemplo de los muchos que existen en todo lo que es el estudio de los heurísticos, el estudio de la racionalidad humana y de la toma de decisiones. Dentro del campo de la psicología conductual, esto es para esprayarse bastante. De aquí pasamos a otra de las cuestiones que es bastante importante también de cara a todo esto, que es el punto de vista, la percepción, la relatividad, el marco en el que se toman las decisiones, en el que se realizan las conductas. Es, en cierto sentido, aplicar la teoría de la relatividad a la economía, podríamos decir. Porque las decisiones no se toman en el vacío. Los gustos y las preferencias no ocurren en el vacío. Eso es algo que, por sentido común, podemos pensar con relativa facilidad, pero que, sin embargo, la economía neocrásica no lo tenía en cuenta. Se consideraba que las decisiones, los gustos, las preferencias, eran constantes y eran independientes de un montón de factores que se ha demostrado empíricamente que sí que afectan. El cómo se os plantea una decisión va a facilitar o dificultar el tomar la decisión más racional o el tomar la decisión más egoísta o el tomar la decisión más adecuada. Y esto es algo que se ve cualquier día. O sea, podéis ir, por ejemplo, al supermercado. En la mayor parte de los supermercados vais a poder encontrar un montón de productos del mismo tipo. Por ejemplo, el lavavajillas. Y vais a tener una estantería con lavavajillas de distintas marcas. Lo racional y lo más sencillo sería poder comparar estas marcas con todos los lavavajillas de un litro y poder ver el precio por litro. Sin embargo, ¿por qué entonces muchas de las marcas hacen envases de 950 mililitros, de 800, de 1.100? Porque eso cambia. Ya el marco es distinto. Ya estás viendo, es más cantidad, es menos cantidad. Tienes que tomar la decisión con unas circunstancias distintas. Y efectivamente eso lo hacen, como decía antes Álvaro. Si no funcionara, no lo harían. Si no modificara las decisiones del consumidor, no se molestarían en desarrollarlo. No se molestarían en implementarlo. Porque lo fácil sería ponerlo todo igual. Bueno, en el marketing hace ya mucho tiempo que intuían y que sabían algunas de las cosas que en economía conductual están desarrollándose ahora. Muchas veces simplemente lo sabían por pura práctica, por haberlo visto, por haberlo hecho. No porque hubieran desarrollado detrás una teoría o hubieran encajado la teoría psicológica con la teoría económica y hubieran llegado a la eureka y hubieran dicho ¡Anda! Es que lo que tenemos que hacer es esto. A ver, simplemente era observar cómo los vendedores en un mercado funcionan. Porque eso es lo curioso. La economía, desde hace dos, tres siglos, muchas veces no se planteaba el ir a un mercado a observar cómo funcionaba la economía de verdad. La psicología, a su vez, muchas veces no se planteaba que el día a día de una persona normal está plagado de decisiones económicas, o sea, se está plagado de acciones económicas. A veces simplemente asumen que muchos de los problemas, muchas de las decisiones, muchas de las conductas de un humano obvian la parte económica. Entonces, creo que de cara al futuro es especialmente importante reunir otra vez estas distintas ramas. De hecho, antes lo comentábamos en el observatorio. Creo que hay tres economistas de esa formación y el resto hemos llegado desde otras ramas. Politólogos, desde derecho, desde psicología, desde sociología, desde ingeniería informática. Es reunir otra vez muchos puntos de vista para mejorar en el fondo el análisis de la sociedad, el análisis de la realidad. Creo que más o menos, en líneas generales, he podido dar una introducción a lo que queremos hacer con la economía conductual, a los objetivos que tenemos. Y sobre todo, quiero remarcar que no es un conflicto, no es un conflicto entre la economía conductual y la economía neocrásica, o la economía en general, ni es un conflicto entre las perspectivas psicológicas de distintas escuelas. Eso es para otro día también, tenemos 50.000 escuelas distintas en psicología. Es un complemento, es un prisma distinto desde el que plantearse los análisis, desde el que plantearse la realidad. Y sobre todo estamos viendo que es un prisma que funciona. Que igual dentro de 30 años tenemos que cambiar el enfoque, pues se cambia. Precisamente el inmovilismo no suele ayudar mucho. Y esa es, de hecho, otro de los temas que se trata en economía conductual. Y en psicología. El cómo, a veces, no estamos tomando una decisión, y esto es algo que en general siempre me gusta que la gente lo tenga en cuenta, sino que la decisión ya la hemos tomado. De manera inconsciente, de manera irracional, pero ya la hemos tomado o bien porque ya la habíamos tomado tiempo antes y simplemente hemos repetido, o bien porque ha sido algo que una parte de nuestro cerebro, la parte no racional, ha concluido que era la respuesta válida. Siempre vamos a tener, en cierto sentido, como metáfora, dos sistemas de procesamiento de información peleándose dentro de nosotros. Hay gente que igual tiene más fuerte el sistema racional y hay gente que igual tiene más fuerte el sistema heurístico emocional. Puedes educarlos, puedes emplearlos de distintas maneras, dependiendo de la formación que tengas vas a tirar más hacia unas cosas u otras, pero en general no somos rocas, somos animales. Tenemos nuestras peculiaridades y tenemos nuestras diferentes maneras de acercarnos a las mismas circunstancias. Precisamente el ser humano, una de las ventajas que ha tenido evolutivamente ha sido esa, el poder adaptarse. Entonces espero que esta rama del conocimiento nos permita seguir adaptándonos. Como he dicho antes, viejos problemas, también nuevos problemas, viejas perspectivas, aplicarlas desde nuevos puntos de vista. Bueno, ahora viene Paula, mi amiga Paula. De hecho, coincidimos mucho últimamente. Me dio la oportunidad de estar en un evento de Frontiers Economics hace bien poquito. De hecho, hablando sobre la aplicación de Vigibral Economics. Bueno, perdonad porque yo siempre hablo de Vigibral Economics. Esto es de formación también profesional, de economía de la conducta, economía conductual. Y, bueno, pues ella es la responsable de los servicios financieros para Iberia de esta consultora de Frontiers. Y, bueno, pues nos va a hacer una presentación al respecto. Muchas gracias, Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues, un poco pensando en qué tema podíamos hablar hoy con vosotros, que no fuese el típico tema tradicional de Public Policy y cómo Vigibral Economics puede ayudar a mejorar las políticas públicas del Estado. Se me ocurrió que hoy podíamos dedicarle un ratito a hablar sobre algo que a lo mejor os puede sonar bastante familiar en vuestro día a día y es cómo trabajamos en nuestras organizaciones, en nuestros trabajos. Y cómo Vigibral Economics puede ayudarnos o cómo las técnicas, todas las herramientas que tenemos en la economía del comportamiento puede ayudarnos a mejorar en cultura, en organización, en cómo interactuamos los unos con los otros en nuestros ámbitos laborales. ¿Vale? Que es uno de los aspectos que en Frontier estamos trabajando también. Para nosotros, si pensamos en qué es cultura, ¿vale? Cultura, mucha gente lo define como aquello que hacemos o que hacen los empleados cuando no les están mirando, ¿vale? O las cosas que, cómo se comportan cuando no están trabajando, ¿no? Para nosotros, cultura, o sea, si pensamos en cultura, cultura es todo aquello, o sea, son un montón de comportamientos, miles de comportamientos de cientos o miles de personas, depende de cuán grande es la organización, que actúan en un mismo momento juntos y que a la hora de pensar en cómo hacemos nuestros trabajos en nuestras organizaciones, pues lo que buscamos es alinearlos, ¿no? Para que funcionen como un poco una máquina perfecta que consiga unos objetivos determinados en nuestras empresas. Eso es enorme como tarea, ¿no? No es hablar de que quiero que un cliente use más un producto, no es hablar de que quiero que una política pública funcione de determinada manera, sino es pensar en muchísimas cosas que interactúan simultáneamente en un momento determinado. ¿Qué cosas, cómo podemos desmenuzar este problema, no? Pues para nosotros en Frontier es una consultora económica, somos un equipo, todos nuestros consultores somos economistas y todas las herramientas de behavioral son herramientas que usamos junto con el resto de herramientas que tenemos los economistas, junto con cuando hablamos de cualquier problema, pues pensamos en teoría de juegos, pensamos en microeconomía, pensamos en finanzas, pensamos en todo el tipo de herramientas que tenemos los economistas y evidentemente cuando pensamos sobre cosas que hablan de personas y cosas que queremos hacer para conseguir objetivos que suponen que las personas actúen de determinada manera, pues no podemos olvidarnos de que están las personas de por medio, ¿no? Cuando hablamos de cambios organizacionales, cuando pensamos en modificar la forma que actuamos dentro de las organizaciones, pues básicamente pensamos que hay tres elementos que actúan en la generación de la cultura y en los resultados que tenemos a nivel cultural en las organizaciones. Por un lado está todo lo que tiene que ver con dirección, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con hacia dónde se desea o se comunica que se quiere ir en las organizaciones, cuáles son los objetivos, valores declarados, cuáles son, qué dice el manual del empleado, ¿no? Qué es lo que nos dicen que tenemos que hacer y cómo se comunica eso es súper importante también. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con estructura y cuando hablamos de estructura hablamos de elementos físicos, tecnológicos, procedimentales que están en marcha en una organización. Es decir, ejemplos de cosas como trabajamos en un open space, ¿vale? Trabajamos en una pradera todos juntos o trabajamos cada uno en despachos. Eso significa cosas distintas. Trabajamos en modo ágil o trabajamos en equipos estancos de organización. Significan cosas distintas. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son los esquemas que tenemos puestos en marcha para generar ciertos resultados? Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un poco cuáles son los resultados en términos de cultura. Y finalmente, aunque no necesariamente menos importante, están los comportamientos individuales, ¿no? Cómo las personas piensan, actúan, se involucran, se relacionan y cómo los elementos propios de cada uno actúan influenciados por los otros dos elementos que están actuando ahí. Y al final cultura es la mezcla de las tres. La interrelación entre esos tres elementos es lo que al final genera un resultado en cuanto a cultura en una organización. Y esos tres elementos tienen que estar alineados si queremos conseguir un resultado determinado, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de algún ejemplo en concreto. Quiero haceros una pregunta. Pensad en vuestros trabajos, en vuestras organizaciones y pensad en estos tres elementos que hemos visto antes. Quiero que levantad la mano a aquellos que penséis que se dedican más tiempo en vuestros trabajos a temas ligados con dirección. O sea, de todo lo que se hace a nivel cultural, ¿vale? De la gente de recursos humanos, ¿vale? O a nivel de cambio, de gestión del cambio en las organizaciones. ¿Quiénes piensan que más tiempo y esfuerzo se dedica a temas de dirección? Vale. ¿Quiénes piensan que se dedica más tiempo y esfuerzo a temas de estructura? ¿Quiénes piensan que se dedica más tiempo y esfuerzo a temas de personas? Vale. O sea, muy poquitos personas. Y entre la una, la primera y la segunda, ¿no? Entre estructura y dirección, pues básicamente podemos, no sé, tendría que contar, ¿vale? Pero podemos decir que está más o menos ahí. O sea, la semana pasada, como decía Álvaro, tuvimos una sesión en la que hablamos de Vigero Economics aplicado al sector financiero. Y hablamos sobre este tema. Y no sé si será específico del sector financiero. Pero básicamente preguntando esto mismo, lo que salió fue que se dedica muchísimo tiempo. El 80% de la gente básicamente contestó que estructura era el principal elemento. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son los, si hablamos, si trabajamos en Agile o no? Se dedican menos de tiempo a dirección y finalmente, básicamente muy pocos levantaron la mano cuando pensaban en personas, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tenerlo siempre en cuenta a la hora de generar cualquier cambio. Si no están alineados esas tres cosas, es imposible que sucedan los resultados que queremos que sucedan. ¿Por qué las personas son importantes? ¿Por qué no nos tenemos que olvidar de las personas? Si pensamos en comportamientos, si queremos conseguir un resultado, por ejemplo, quiero que en mi organización las reuniones no sean simplemente de comunicación. Quiero que las personas, quiero que las reuniones sean más participativas. Quiero que se haga un challenge efectivo o que se ponga en cuestión las decisiones que se toman para que esas decisiones que se toman sean más colaborativas, se sientan como más propias y al final actúen mejor dentro de una organización, ¿no? Y al final se lleven a cabo de una mejor manera. Pues si no pensamos en cómo esas personas reaccionan a las decisiones y cuáles son los elementos que llevan a que a una persona participe o no participe en una reunión, no vamos, por más que desde la dirección se diga queremos que la gente hable en las reuniones y que se generen reuniones más cortas, en salas más guays, no quiere decir que las personas vayan a hablar en esas reuniones, ¿no? Y a veces que la palanca que muchas veces se usa para hacer o para involucrar a las personas dentro de esa toma de decisiones, dentro de esos cambios culturales, es preguntarles. Preguntarles, hacerles una encuesta. En una encuesta de, así como hacemos encuestas de satisfacción de clientes, encuesta de engagement de empleados, ¿no? Esas encuestas tienen un problema o tienen, en general, hacer preguntas a las personas. Muchos de los que estáis aquí, pues, trabajáis, soy psicólogos, como decía Adriano. Hacer preguntas es psicológicamente problemático, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sería psicológicamente, y los más adeptos de todo el tema de behavioral economics, básicamente son anti-preguntas 100%. ¿Qué problema tienen las preguntas? Las preguntas no tendrían ningún problema si cuando hacemos algo, funcionásemos como creemos que funcionamos muchas veces, y es que a la hora de actuar, primero pensamos, y una vez que hemos pensado sobre qué hacer, hacemos. Esto no es la forma típica que tenemos de funcionar, y para la mayor parte de nuestras decisiones, la forma de funcionar es esta otra. Hacemos, y si nos piden que pensemos sobre el tema, pensamos, y somos buenísimos en explicar por qué creemos que hemos hecho lo que hemos hecho. Somos geniales en post-racionalizar lo que hemos hecho. ¿Eso significa que la post-racionalización de lo que estamos haciendo, la explicación que estamos dando al por qué hemos hecho lo que hemos hecho, es el motivo por el cual lo hemos hecho? No. Creo que la vez pasada, en la jornada pasada, no sé si fuiste Álvaro tú quien dio un ejemplo de cómo a la hora de decidir qué consumir, elementos como qué música se toca en un supermercado afectan los patrones de consumo. Los que no estuvisteis, creo que Álvaro comentó que día de por medio se había probado de poner música francesa y música alemana y los patrones de consumo cambiaban. Los días de música francesa la gente compraba más vino francés, los días de música alemana la gente compraba más cerveza. Y después se les preguntaba por qué has comprado lo que has comprado. Y poca gente hablaba de la música. Sin embargo, lo único que había cambiado, con una prueba aleatoria, era la música. Hay otros ejemplos, hay muchísimos ejemplos de estos. Si tú le preguntas a las personas, tú preguntas en general cuán satisfecho estás con tu coche, se ve que las respuestas tienen una elevadísima correlación con el valor del coche. La gente que ha pagado más por el coche está más contenta con su coche. Significa que efectivamente es así o es que están justificando que han pagado mucho por su coche y por lo tanto tienen que decir que están contentos por su coche porque han pagado un montón. Si tú cambias la pregunta y en lugar de preguntar cuán satisfecho estás con tu coche, preguntas cuán satisfecho o cuán contento estuviste en el último viaje que hiciste en tu coche, las respuestas cambian totalmente. Entonces, lo que no nos podemos olvidar es que al final todo lo que hacemos está condicionado. Muchas de las acciones que hacemos están condicionadas por elementos que no son conscientes de nuestro comportamiento. Y tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de preguntar porque esas decisiones, al estar influenciadas por elementos que no son conscientes, no podemos racionalizar y justificar por qué hemos hecho esas acciones. Hay muchos esquemas y hay muchos que en la literatura económica se habla de sesgos cognitivos, y hay muchos esquemas y muchas agrupaciones. Estas son un poco las nueve, los nuevos grandes grupos de... Nosotros no nos gusta hablar de sesgos porque, como decía Adrián, también son cosas que hemos usado históricamente desde los inicios de la humanidad y que no funcionan normalmente bien y sesgo suena un poco a algo que no es bueno, que se difiere de lo que debería ser. Y es porque los resultados muchas veces nos llevan a que no son necesariamente los óptimos cuando al final el sesgo o el elemento que está actuando, el rasgo del comportamiento, no necesariamente está alineado con el objetivo que queremos conseguir. Entonces, estos son los nueve que usamos en Frontier, que nos sirven un poco para, en todos los proyectos que hacemos, analizando un poco también cómo reaccionan las personas, los clientes, los empleados, etcétera, pues nos sirven para tener un lenguaje común dentro de Frontier y con nuestros clientes para hablar sobre estos tipos de cosas. Y aquí, dentro de cada uno de ellos, agrupamos cosas que a lo mejor dentro de la literatura los podéis ver separados. ¿Vale? Pero pensemos en un tema específico de cultura. Pensemos en, por ejemplo, el ejemplo que decía antes, ¿no? De las reuniones. Quiero provocar o quiero generar que las reuniones se participen más. ¿Vale? Si pensamos en términos de estos nueve elementos que tenemos aquí, podemos básicamente intentar explicar cosas que pueden hacer que las personas, aun cuando el mensaje de la dirección sea quiero que todos participen más en las reuniones y se generen reuniones que sean más guays, las personas, el que las personas participen pueden estar afectados por este tipo de elementos. Entonces, a la hora de tener un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando en nuestra organización y cómo podemos hacer esa gestión del cambio, tenemos que tener en cuenta qué es lo que puede estar actuando en ese momento, hacer su puesto sobre eso y evidentemente después testear si esos son realmente los elementos que están actuando porque estamos haciendo conjeturas. Al final también esto, para mí una cosa que es importante del tema de economía del comportamiento es que esto tampoco nos dice exactamente qué está pasando, sino que nos permite tener una más informada, informed guessing, ¿no? O sea, un poder adivinar un poco más en base a ciertas informaciones que me permiten aproximarnos más a los resultados. Pero lo que es importante en todo esto es toda la parte de probar, testear, evaluar hasta qué punto los supuestos o las bases en las que estamos pensando son las que realmente están actuando en ese momento o en esa situación, en ese lugar. Pensemos en algunos en concretos ligados a ese ejemplo que os decía de tomar decisiones, de participar más en las reuniones. Si pensamos en la versión a la pérdida, aquí hay una tasa porque la mayoría de los experimentos de versión a la pérdida eran en grupos de estudiantes que se veía que los estudiantes estaban dispuestos a vender la tasa que les gustaba por 10 euros o más de 10 euros, pero no estaban dispuestos a pagar más de 5 para comprarla. El hecho de tener algo que valoro me hace valorarlo más o pensar que vale más que comprar eso mismo. Entonces, tengo mucho más miedo y sufro más perder algo que valoro que comprar eso que creo que voy a valorar. Entonces, claro, esto es un poco la dinámica que en economía hablamos normalmente de riesgo-rentabilidad. Si pensamos en cuál es el riesgo de participar en una reunión, pues este elemento puede estar actuando. Si yo creo que mi jefe me valora bien y quiero participar en una reunión, tengo el riesgo de que lo que diga sea una tontería. Si lo que digo es una tontería, ¿voy a perder la valoración positiva de mi jefe? Puede ser uno de los elementos que esté actuando ahí para que la gente no comente en las reuniones. Por otro lado, tengo que ver cuál es la rentabilidad que le estoy sacando, cuál es el reward, cuál es el premio que voy a sacar a partir de ahí. ¿Qué gano de participar en esa reunión? ¿Qué gano de comentar más en esa reunión? ¿Es una cosa que es a largo plazo, que me están prometiendo que mi carrera profesional va a ser mejor o es algo a corto plazo y tangible? ¿Cuál es ese equilibrio entre riesgo-rentabilidad, si se quiere, en esos momentos? Y luego, por otro lado, además de lo típico que hablamos siempre, una cosa que es muy importante es que el contexto importa mucho. El contexto siempre importa mucho. Quiero, esto es un ejemplo muy sencillo de que el contexto importa y quiero que miréis este gráfico, miremos los cuadritos A y B y quiero que levantéis la mano a aquellos que penséis que A es más oscuro que B. ¿Vale? Dejadla levantada. ¿Vale? Dejadla levantada si seguís pensando que A es más oscuro que B. Dejadla levantada si seguís pensando que A es más oscuro que B. ¿Y ahora? ¿Vale? O sea, fijaos que en este pequeño ejemplo, el hecho de cómo está planteada la imagen, simplemente lo único que hemos hecho es poner cuadritos blancos por encima de una imagen. Sin los cuadritos blancos, A es más oscuro que B, ¿no? Para mí sí. Ahora no lo tengo tan claro. ¿Vale? Y aún cuando me dicen que no, que A es igual de oscuro que B, yo aquí sigo viendo que A es más oscuro que B. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo y en la vida en general, el contexto importa. El cómo nos plantean las alternativas, cómo nos plantean las cosas, es muy importante a la hora de tomar las decisiones. Otras cosas es también cómo nos preguntan las cosas. En la sesión de la semana pasada, preguntamos, hicimos, separamos la audiencia en dos partes y les mandamos antes de la sesión un par de preguntas en las que hicimos control de preguntarles algo primero. Y preguntamos una de las preguntas que, decirles algo primero. Y una de las preguntas era, ¿cuál era la edad de Gandhi cuando se murió? A la mitad de la gente le dijimos que Gandhi se murió después de cumplir nueve años. Y después le dijimos, Gandhi se murió después de cumplir nueve años. ¿A qué edad se murió? A la otra mitad de la gente le dijimos, Gandhi se murió antes de cumplir los 140. ¿Qué edad se murió? Si pensamos en esto, realmente no debería afectar en nada. Obviamente que Gandhi se murió antes de cumplir los 140. Si no hubiera sido como un récord mundial. Y si hubiese muerto antes de cumplir los nueve años, hubiera sido una película muy corta. Pero las respuestas de la gente son significativamente distintas. Estadísticamente significativamente distintas. Entonces, el hecho de simplemente plantear algo antes de una pregunta, ¿qué es lo que digo antes de esa pregunta? ¿Dónde anclo el pensamiento de esas personas? Pues me afecta aquí. Y afecta en un montón de cosas. Afecta en cómo pago mis tarjetas de crédito. Afecta en cómo decido una suscripción de una revista. Afecta en cuál es la edad de Gandhi. Y por último, no menos importante y muy importante cuando hablamos de cultura, está todo lo que tiene que ver con social proof o cómo veo a los demás. En ámbitos de trabajo, todos los días trabajamos con las mismas personas en las mismas reuniones. Y es muy importante qué hacen los demás, qué veo que hacen los demás y qué creo que creen los demás. Además, el último libro de Sandstein, el coautor de Thaler en Natch, que fue uno de los precursores de todo el tema de economía de comportamiento, habla de que el cambio de las normas, habla del cambio, de cómo sucede el cambio. Y habla de, no habla de cambio cultural, pero habla de cambios, grandes cambios como movimientos tipo Me Too o la Primavera Árabe. Y habla de cómo el hecho de cambiar una norma no necesariamente cambia los comportamientos y que cada uno tenemos distintos niveles, los cuales actuamos según lo que pensamos que tenemos que hacer. Aún cuando nos cambie una norma, si todos pensamos que nadie más va a actuar de esa manera, la mayoría de nosotros va a seguir actuando de una manera que a lo mejor no es acorde con lo que piensa que tiene que hacer o con lo que cree que es mejor que tiene que hacer. Habrá algunos pocos que actúan de esa forma, que actúan directamente sin buscar el encaje social. Hay algunas pocas personas que sí que actúan buscando directamente lo que piensan. Hay otros que necesitamos tener a ciertos ejemplos de ese otro comportamiento para actuar de esa forma y hay otros que necesitamos a muchos. Por lo tanto, a la hora de hacer un cambio en una organización, en una sociedad o en general, es importante el quién hace qué y cuántas personas hacen qué y cuál es la visibilidad que se da sobre ese cambio. Entonces, el hecho de ver cómo es la distribución de nuestras organizaciones para generar esos cambios es muy importante. No me queda mucho tiempo de los 20 minutos que tenía asignados. Así que simplemente, nada, esto lo estamos aplicando en distintos ejemplos de distintas organizaciones para ver cómo poder gestionar cambios. En el caso, por ejemplo, le dedico dos minutos y ya termino. Esto, por ejemplo, es el caso de una organización que está creciendo fuertemente, que innovar era una de las cosas que consideraba que era importante para ellos y que cuando eran más pequeños innovaban directamente en el office porque se sentaban juntos los jefes de las distintas áreas a charlar y a partir de ahí salían ideas, pero a medida que crecían y se volvían más internacionales, el office ya no era suficiente. Necesitaban generar otros mecanismos y otras estructuras. Miramos un poco las preguntas, no voy a entrar en eso, pero aplicamos un poco la metodología de Frontier para hacer frente a este tipo de situaciones, mirar el diagnóstico, cuáles son los comportamientos que están entre medios, mirar cuáles son los objetivos que queremos hacer, qué grupos de personas queremos, sobre qué personas queremos actuar, crear alternativas, testear esas alternativas y ponerlas en funcionamiento. Un poco la metodología que tenemos en cuenta y que para nosotros es muy importante que la parte de crear está en el medio. En muchas de las organizaciones, al final lo que se hace es tener una idea feliz y ponerla en funcionamiento. Para nosotros lo importante es previo a tener esa idea feliz, es el analizar realmente de dónde viene ese comportamiento y por qué. Y una vez que se llega a una idea que creemos que puede funcionar, asumir que las personas son impredecibles un poco en cómo funcionan y no quedarnos con que esto ya directamente lo ponemos en producción, sino testear distintas versiones, testear distintas cosas porque no sabemos exactamente qué va a funcionar y cómo. Entonces, aplicamos eso, aplicamos economía también de por medio, mirando teoría de redes, ver cómo las distintas personas se relacionaban entre sí a través de distintos canales y vimos qué canales, cada uno de esos, no se ve muy bien, pero cada uno de esos puntitos es una persona con distintos niveles y teníamos distintos canales de comunicación y veíamos que el canal azul, aunque no lo veis, el canal rojo era un canal que vinculaba mucho a las personas de la misma área, de la misma geografía, pero el canal azul permitía a distintas personas de distintas geografías comunicarse y trabajar juntos. Entonces, vimos que ese canal azul funcionaba, pero que no funcionaba igual para distintas áreas y distintos departamentos y distintas geografías. Entonces, lo que hicimos fue analizar cuáles eran los elementos, los elementos cognitivos que estaban actuando, en qué medida había un tema de reward, en qué medida había un tema de hábito, cuáles eran las asociaciones que se tenía, cuál era el nivel de atención que se estaba generando en ese canal 2. Vimos con entrevistas en profundidad por qué funcionaba donde funcionaba, por qué no funcionaba donde no funcionaba y a partir de ahí generamos ideas creativas para poner en funcionamiento y testear que funcionaba más y permitir ver hasta qué punto esas distintas medidas que se iban aplicando, que buscaban, por un lado, reducir fricción y por otro lado, potenciar ese tipo de interacción, generaban los resultados que se querían generar y los resultados que se querían generar no era tanto el que mejorara el uso de ese canal, que a veces que nos quedamos en quiero que mejore el uso de este canal, sino lo que se buscaba generar era que mejoraran las comunicaciones internas, que se innovara y colaborara más y que al final el resultado para los clientes fuera el adecuado. Entonces, tener siempre en mente también cuál es la economía por detrás y no quedarnos solamente en la parte de la psicología, por eso es behavior economics, por poner las dos cosas juntas para lograr unos resultados determinados. Pues, me quedo aquí. el siguiente ponente que os queremos presentar es José Vila. José Vila, comentaros que es asesor científico de DevStat, es profesor y director de la cátedra de DevStat en la Universidad de Valencia en Quantitative Decision Making y, bueno, también investigador del Centro de Investigación sobre Comportamiento Socioeconómico y el Laboratorio de Análisis de Datos Inteligentes. Todo un placer. De nada, gracias por la invitación para estar aquí. La verdad es que me hace mucha ilusión porque es muy importante la iniciativa que se está llevando desde el observatorio con lo cual formar parte de ella y tener ocasión de compartir ideas con vosotros, pues la verdad es que es una cosa que agradezco bastante. Bueno, me ha llamado la atención el comienzo de tu presentación, Adriano, porque hay una cosa que me llama la atención de la economía conductual es de los sitios tan diferentes que vivimos la gente que acabamos todos en el mismo sitio. O sea, tú vienes de psicología y yo vengo justo del otro lado, yo vengo de haber estudiado matemáticas, matemática teórica, haberte doctorado en economía, todo muy cuanti, mucha modernización y acabamos al final trabajando en lo mismo, generando un lenguaje común que para mí es una de las cosas más bonitas realmente de esta disciplina. Bueno, cuando me invitaron a comentar alguna experiencia de las cosas que estamos haciendo en la economía conductual, pues bueno, pensé que tal vez por la actualidad que tiene y porque responde a alguno de los últimos estudios que hemos hecho, podría ser interesante que hablásemos de ciberseguridad conductual. ¿Por qué? Creo que es interesante que hablemos de esto. Bueno, yo creo que en estos momentos no tiene mucho sentido insistir en la importancia que tiene la ciberseguridad. Por cosas que no tienen nada que ver con esta reunión, la semana pasada, uno de los momentos fuertes del ciberataque que subfirieron algunas empresas españolas, me pilló a mí en mitad de una de esas empresas y bueno, pude observar en directo el caos que se generó, todo lo que pasó. realmente organizaciones muy importantes pueden quedar bloqueadas pues por un problema de ransomware, por un montón de situaciones. Entonces, es algo que cada vez es más frecuente y a lo que tenemos que enfrentarnos. ¿Qué pasa? Que hay como dos, o bueno, hay muchas, no voy a decir solo que haya dos, pero bueno, hay dos principales componentes de todo este problema de la ciberseguridad. Por un lado, tenemos la componente estándar, más tecnológica, ¿no? Pues bueno, pues hay que hacer parches, hay que generar firewalls, hay que preparar toda la tecnología para proteger nuestros ciberataques, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos el comportamiento humano, es decir, yo puedo tener un sistema fastuoso de firewalls, etcétera, etcétera, y si luego mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues bueno, rápidamente quien sea va a poder entrar en el sistema y violar todo lo que estamos haciendo. Entonces, una cosa de la que cada vez hay más constancia y menos discusión es que de toda la cadena de la ciberseguridad, de esta cosa tan importante que puede, o sea, estamos esperando como el terremoto en California, que venga del Big One, o sea, en algún momento puede llegar algo que nos paralice completamente, en eso el eslabón más débil es el comportamiento humano. Bueno, hay mucha evidencia empírica sobre eso, simplemente hacer algún comentario sobre un estudio que hizo la unidad de inteligencia de The Economist, hizo una encuesta bastante generalizada, y bueno, realmente hay un acuerdo en la industria de que es el comportamiento humano lo que está generando más problemas, incluso en empresas industriales, es decir, todos los ciberataques y los problemas que puede estar habiendo tienen esa componente humana tan desarrollada. Y esto, pues bueno, estamos ahora nosotros aquí discutiendo como si estuviéramos hablando de algo como muy profundo y muy original y muy nuevo, pero hay gente que lo tiene clarísimo, pero como pasa muchas veces, entre comillas, los que lo tienen claro son los malos, ¿no? Es decir, realmente todo lo que se ha desarrollado ya en los últimos años de ingeniería social, de desarrollar sistemas sofisticados, de phishing, para conseguir, por ejemplo, información privada, tarjetas de crédito, etcétera, está muy desarrollado. Y si vemos con calma ejemplos de cómo funciona eso, son un maravilloso manual de economía conductual. Es decir, ahí vemos cómo están utilizando todos los NACs, cómo están utilizando en cada momento los egos cognitivos que aparecen, cómo saben, o sea, es increíble, ¿no? Es un ejemplo muy tonto que he puesto aquí de un caso real de phishing que hubo para clientes de ING, pero bueno, ellos lo saben. Pero bueno, no solo es el tema de ingeniería social, el tema de phishing, de pensar, bueno, hay un malo que entre comillas quiere obtener mi información haciendo esto. Si pensamos, y aquí yo creo que es un buen ejercicio pensar en nosotros, ¿no? En qué hacemos nosotros como usuarios de sistemas informáticos. Pues por ejemplo, la creación y gestión de contraseñas. Pues bueno, no hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero casi muchas veces, ¿no? O las contraseñas, yo soy el primero que cuando necesito no sé qué no tengo, pues mando un WhatsApp o no sé qué no sé dónde, para que me resuelva el problema, ¿no? Entonces, y navegación, ¿no? Pues llegamos al Starbucks, cogemos el café, nos enganchamos a la red y si no nos damos cuenta y no pensamos, pues acabamos haciendo una transferencia con el banco, cosas por el estilo, ¿no? O cuando navegamos, o sea, ¿cuántos de nosotros cuando terminamos en una página hacemos el logout, incluso en páginas de entidades financieras? Pues yo realmente antes de empezar a trabajar en estas cosas nunca lo hacía, sinceramente, ¿no? Entonces, tenemos todo esto, ¿no? Luego, el tema de la información sensible, pues bueno, ahí todos revelamos a cambio de, yo qué sé, de dos segundos gratis de internet en un aeropuerto o poco menos que hasta el DNI de nuestra pareja si nos lo piden, o sea, no hay mucho problema. Y un caso que para mí es especialmente curioso, luego hablaré un poquito más de él si lo pensamos, es el tema de las actualizaciones de software. Es probablemente uno de los elementos fundamentales en ciberseguridad porque vía las actualizaciones de software es cuando realmente estamos bajando los parches, tapando realmente todas las posibles brechas en el sistema, etcétera, y yo no sé vosotros, pero yo cada vez que me dicen que hay que hacer alguna siempre me viene mal. Entonces, bueno, podríamos estar viendo así un montón de ejemplos, pero yo creo que está bastante claro que sí, que el comportamiento humano en todo esto juega algo, un papel importante. Pues pensemos un poquito más en ese comportamiento humano. ¿Cómo se toman esas decisiones que están haciéndonos vulnerables, que están abriendo brechas de seguridad? Pues sinceramente, como cualquier otra decisión, como habéis comentado vosotros, todos tomamos nuestras decisiones con un sistema dual de pensamiento. A mí no me gusta hablar de racional y de no racional, o sea, prefiero hablar de un sistema dual donde hay como dos mecanismos completamente diferentes de toma de decisión. Uno más basado en búsqueda de información, procesamiento de información, parar un poco más los sentimientos. Otro que es más automático, más intuitivo, ¿no? Entonces, pues bueno, siguiendo a Kahneman, que para eso fue el que abrió buena parte de este camino, a mí me gusta referirme simplemente sistema uno y sistema dos. Como comentabas tú, Paula, con el tema de los sesgos, hay que tener mucho cuidado de no decir, no, lo racional es lo bueno, somos así y bueno, y si no fuéramos así, probablemente nos hubiéramos extinguido hace muchísimo tiempo. Somos así y es lo que hay. Bueno, pues nada nuevo. Pero, buenas noticias. Esa componente muy importante de nuestro pensamiento, esa componente que podemos llamar irracional, yo prefiero llamar automática, que no somos conscientes, lo que nos hace coger la cerveza cuando oímos la música alemana en el supermercado, pues bueno, es predictablemente irracional. Es decir, si nos ponemos a estudiarla, se puede, y no es más complicado que el modelo racional, se puede modelizar, prever, medir, cuantificar y podemos hacer ejercicios como el que hacías tú con la edad de Gandhi. Es decir, podemos llegar muy seguros a una conferencia donde tenemos igual 700 personas viéndonos y hacer una cosa de estas raras sobre la marcha porque ya sabemos lo que va a pasar. O sea, realmente una buena noticia de todo esto es que meter esta componente automática nos enriquece. Yo creo que al revés, que es positivo cuando somos analistas porque simplemente tenemos más herramientas. Más buenas noticias, estos mecanismos de predicción están muy fundamentados en modelos teóricos, algunos muy sofisticados y otros menos, en modelos psicológicos como el de Protection Motivation, o sea, hay detrás mucho modelo y luego la economía conductual también afortunadamente nos proporciona metodologías muy testadas que al fin y al cabo es una adaptación del método científico estándar para poder medir, cuantificar, calibrar modelos, predecir y decir qué va a pasar antes de que las cosas pasen. En el fondo tampoco es tan terrible. De hecho, se puede comunicar con el sistema 1 y a veces decimos, vale, obviamente, totalmente de acuerdo, yo no puedo preguntar en el sistema 1. Ahora hablaremos de algún ejemplo relacionado con seguridad, ¿no? Pero yo me puedo comunicar con él. Además, es un canal de comunicación en dos direcciones. Yo puedo hablar del sistema 1 y influir al sistema 1 y no a ciegas, no digo, voy a poner una música y a ver qué pasa. O sea, puedo hacerlo de una forma sensata utilizando Nats, que son simplemente mecanismos inconscientes de cambio de comportamiento, como ejemplo de la música u otros que veremos, exactamente igual que puedo hablar al sistema 2. Al sistema 2, ¿qué te diré? Ojo con lo que haces con tus contraseñas, no pongas 1, 2, 3, 4, porque, o sea, puedo hablar con uno y puedo hablar con otro. Pero lo que es más importante también, puedo escuchar a ambos, ¿vale? Hemos hablado de la inoperatividad de las preguntas, totalmente de acuerdo. O sea, si yo estoy intentando comunicarme con mi parte inconsciente y automática, lo que no voy a poder pedir es racionalizar lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, hay muchas paradojas en este tipo de cuestiones, una de ellas es la paradoja de la ciberseguridad. Es decir, si hablamos con, la mayor parte de personas, no cualquiera de nosotros en este momento, estamos todos concienciados, preocupados y quiero comportarme de forma segura y tal, pero luego no me comporto de forma segura, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo puedo escuchar al sistema 1? Si yo no puedo preguntar a la gente, pues, solo hay una forma de escuchar al sistema 1 y es observar el comportamiento. Lo que pasa es que tengo que observar el comportamiento de una forma muy metódica, muy controlada, a través de lo que se llaman los experimentos económicos. Hay muchos tipos de experimentos económicos, desde simplemente experimentos de campo donde lo que hago es, pues bueno, pues si yo quiero probar en este colectivo qué tipo de información puede hacer que os comportéis de una forma o de otra, pues a la mitad le pongo un comportamiento, a la mitad le pongo un incentivo, a la otra mitad del otro y a ver qué pasa. Pero esto muchas veces no es posible porque a veces estamos simulando cosas que podrían comprometer nuestra imagen de marca o no es fácil realmente poner en marcha lo que queremos hacer o queremos estilizar porque en el fondo no quiero. Ahora, por ejemplo, estamos desarrollando un estudio de economía conductual para la Dirección General de Finanzas de la Comisión Europea porque quieren hacer un cambio en la regulación sobre la presentación de la información obligatoria, esta que hay de productos financieros, introduciendo elementos probabilísticos. Entonces, claro, eso yo no puedo decir bueno, pues ahora este banco a estos clientes se la va a presentar así y este banco a estos clientes se la va a presentar así. Entonces, he de generar entornos artificiales controlados donde pueda testar estas cosas, ¿de acuerdo? Tampoco voy a entrar en detalles, hay que hacerlo de una forma muy controlada, tienen unas características muy determinadas, pero bueno, se puede observar el comportamiento. Pues bueno, pues lo que quería es después de esta pequeña introducción comentaros simplemente un par de experiencias en las que estamos trabajando, bueno, hemos trabajado porque hemos terminado las dos hace poco, que tienen que ver con la componente conductual de ciberseguridad. Básicamente, se trata de dos proyectos europeos, uno es un proyecto H-2020 y el otro es un proyecto para el Union Research Center. Son proyectos bastante grandes, de más de un año de duración, de bastante presupuesto. En el primero de ellos hemos estudiado la componente conductual de las decisiones de ciberprotección, de comportamiento online y de compra de ciberseguro, uno de los grandes problemas en estos momentos y las grandes inquietudes para la comisión. Se ha desarrollado una herramienta IT que tiene que servir para hacer un risk assessment en temas de ciberseguridad en las empresas, sobre todo en pymes, pero hechos de un enfoque conductual, ahora comentaremos qué significa eso, es decir, yo informo, pero informo porque quiero que la gente haga algo, ¿vale? No se trata de una información gratuita y, bueno, pues hemos hecho experimentos para poder hacer eso con 7.000 sujetos en cuatro países, de ellos, 2.000 auténticos tomadores de decisiones de ciberseguridad. El otro proyecto es un poco más pequeño, hemos trabajado con 5.000 usuarios también en cuatro países europeos y lo que hemos hecho es buscar mecanismos para incrementar el nivel de seguridad de mi navegación online, lo que os decía antes, qué puedo hacer para realmente que la gente aumente el porcentaje de logouts cuando sale de una página, ¿no? Y luego un tema muy delicado que es el tema de las cookies porque otro tipo de cosas cuando hablamos de ciberseguridad en general, pues está claro que una contraseña débil es mala, no hay mucho más que decir, ¿no? Pero cuando hablamos del tema de cookies, ahí el tema está en que lo que tengo que conseguir es que el usuario utilice las cookies de la forma que realmente le interesa utilizarla porque las cookies también tienen elementos positivos, ¿no? Pues igual, cada vez que entro yo en una página web quiero que conserve el idioma en el que entre la última vez, por ejemplo, pues si le digo que no acepto que tenga cookies estoy también complicando mi utilización de la página, ¿no? Entonces, fueron los dos temas con los que trabajamos. Bueno, ¿alguna idea de cómo funcionan estos experimentos económicos? Pues por ejemplo, uno de los experimentos que hicimos en Civeco, básicamente lo que hacemos es generar un entorno gamificado donde absolutamente todo lo que pasa se controla, se invita a la gente aleatoriamente a participar en ese entorno gamificado y lo importante es que, uno, podemos observar perfectamente, es un experimento online, qué hacen las personas paso por paso, tiempo que tardan en tomar las decisiones, qué información miran, qué decisiones toman, etcétera, y además podemos ir cambiando los estímulos a los que esas personas están sometidos en el proceso. Todo esto además se hace para generar un cierto alineamiento porque lo que nunca nos gusta en economía conductual es hacer preguntas o hablar de cosas hipotéticas, qué haría, sí, ¿vale? Porque eso no dice nada. Entonces, lo que hacemos es generar unos pagos variables que dependen de las decisiones tomadas. Aquí, por ejemplo, las personas podían comprar medidas de protección empleando parte de una cantidad de dinero que se les daba o comprar un ciberseguro, navegaban online para registrarse en una cosa y podíamos observar qué información daban, qué información no daban y luego al final, aleatoriamente, podían o no sufrir un ciberataque y dependiendo de todo lo que hubiera pasado, pues si recibo el ciberataque y no tengo seguro, pues recibo menor cantidad de dinero para terminar el experimento, ¿de acuerdo? Con lo cual, alineamos las decisiones. Pero bueno, más que contaros todo esto porque no venimos a quebrar de metodología, es ¿y qué aprendimos de esos dos proyectos? Pues voy a saltarme temas complicados, no voy a hablar de modelos, no voy a hablar de números, voy a dar simplemente algunas pinceladas, algunas ideas que hemos obtenido en el desarrollo de esos dos proyectos. Lo primero y sobre todo qué implicaciones prácticas tienen, ¿no? Primero, es muy curioso analizar qué está pasando con la percepción de vulnerabilidad frente a los ciberataques que tenemos las personas. Pues es muy curioso porque en general la gente estamos concienciados de que es un problema global, pero todos tenemos la sensación de que no va con nosotros. Además, ese no va con nosotros es muy curioso porque, por ejemplo, si en un mismo contexto y informando de que los riesgos son los mismos, tú a la persona le dices que el ataque que puede recibir es aleatorio porque es un virus que va por ahí dando vueltas por la red, se protege más que si le dices que hay unos delincuentes que están atacando intencionalmente determinados perfiles. De alguna forma, todos pensamos que no somos lo suficientemente relevantes para un cibercaco como para que realmente vaya por nosotros. Entonces, hay ahí una subestimación de lo que sería el nivel de riesgo. Y luego, es muy curioso también cómo reacciona esa percepción de vulnerabilidad después de recibir un ciberataque. Ahí la respuesta es muy diferente y se entiende bien desde algunos modelos psicológicos como el de la Protection Motivation Theory. Básicamente, a veces, cuando yo recibo un ciberataque, pienso que soy más consciente de lo que pasa y empiezo a protegerme más, a comportarme mejor, etcétera, pero en otros casos la recepción del ciberataque me hace como tirar la toalla. Es decir, vale, no puedo hacer nada, soy vulnerable, haga lo que haga, puedo recibir un ataque, no sé qué va a pasar y por lo tanto dejo de protegerme. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues cuando yo intento cambiar la percepción de vulnerabilidad de las personas para que sean conscientes de los verdaderos niveles y tomen las decisiones más adecuadas, entonces, determinados mensajes que están basados en el tema de norma social, como comentabas tú, aquí son muy efectivos porque somos más sensibles a pensar que nuestro vecino, si soy una pyme, a que la pyme de al lado puede recibir un ciberataque casi más que lo puedo recibir yo. Entonces, si veo que todo mi entorno está haciendo determinadas cosas, está ciberasegurándose, por ejemplo, yo estoy más predispuesto a hacer. Y luego, también vemos más probable o somos más conscientes de poder recibir un ataque muy probable de pequeño impacto que de recibir una gran tragedia. Entonces, insistiendo en ejemplos y poniendo norma social de ejemplos masivos de bajo ataque, podemos conseguir una reacción mucho más alta que ejemplos específicos de mucho más alta. Otra cuestión que juega un papel fundamental en toda la Vigimeral Economics, la gestión del tiempo. Entonces, la procrastinación, el dejar para mañana lo que no nos apetece hacer hoy, dicho con el lenguaje de toda la vida, pues juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en general la mayor parte de medidas de ciberseguridad son costosas, es una lata, ¿no? Pues si yo estoy en el Starbucks y me apetece ver el correo, pues ¿por qué no voy a verlo? Entonces, no verlo tiene un coste. O si tengo que actualizar mi software, ¿qué tengo que hacer? Pues parar de trabajar y perder o invertir cinco minutos en actualizarlo. Luego, son costosas ahora por cosas que pueden ser buenas mañana y encima de forma incierta. ¿De acuerdo? La incertidumbre y el tiempo son una combinación peligrosa en MIGI y en Económics. Pues, ¿qué pasa? Fijaos que, no sé si conocéis el modelo SMART, el producto SMART de Richard Taylor, el último premio Nobel en Economía, pues es una situación muy parecida a la que Taylor analiza en este caso. Él analiza el problema del ahorro a largo plazo, sobre todo en planes de pensiones, ¿no? ¿Por qué todos subahorramos y cuando llegamos a la jubilación tenemos menos de lo que un agente racional ahorraría? Pues bueno, él ve que realmente entre otras cosas hay unos temas también de procrastinación, ¿por qué voy a renunciar a mi renta presente por algo que va a pasar en el futuro? Entonces, plantea algunos modelos que se basan en llegar a compromisos, o sea, yo me comprometo a ahorrar, pero me comprometo a ahorrar no ahora, empezando a partir de mañana, sobre cosas que supongan mi incremento de renta y no mi renta actual, etcétera, etcétera. ¿Por qué me gusta esta comparación? Son dos temas completamente diferentes, pero las palancas contextuales son las mismas. ¿Qué hace normalmente cuando yo estoy en el ordenador y me sale el mensaje de que tengo que actualizar mi software? Pues no me dicen ¿quieres actualizarlo sí o no? Me dicen ¿quieres actualizarlo ahora? ¿Quieres actualizarlo de aquí dos horas? ¿Quieres actualizarlo esta noche? En el fondo no es tan diferente. Entonces, una cosa muy bonita también de la economía conductual es que las mismas palancas y los mismos modelos funcionan para predecir y influir en comportamiento en ámbitos muy diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, cosas de este estilo funcionan también para evitar la procrastinación. Una de las, yo diría, probablemente una de las grandes polémicas en economía conductual. Cuando yo quiero cambiar el comportamiento, ¿tiene sentido que asuste a la gente? Es decir, si yo quiero que una persona deje de fumar, ¿tiene sentido que le diga que fumar es malo, que se va a morir antes, que le enseñe fotos viscerales con los órganos en el estado que estén? ¿Es eso lo que ayuda? Pues bueno, hay una gran discusión y de hecho no hay un acuerdo en el campo. Otra cosa muy bonita de Behavioral Economics es que está estableciéndose, con lo cual hay discusiones, hay temas abiertos, pero en los últimos año, año y medio, hay un cambio de tendencia muy fuerte y cada vez se está viendo y se está apoyando menos las cosas basadas en el susto, ¿no? Hay todo un modelo psicológico detrás que no vale la pena que nos metamos en detalle ahora, pero realmente insistir en la amenaza, ¿qué pasa? Que puede generar una sensación de bloqueo. Si yo ya no sé muy bien qué hacer porque algunos problemas de ciberseguridad son complicados, si encima me asustan y tal, puedo bloquearme más y llegar a una situación de tirar la toalla y no hacer absolutamente nada. Sin embargo, otro tipo de NADS que están basados en pequeñas ayudas muy puntuales sobre qué tengo que hacer, pues si de generar una contraseña, pues que me den alguna pequeña instrucción de qué es una contraseña fuerte. Muchas veces no sabemos qué es una contraseña fuerte o no. El famoso tema, hay mucha gente que lo que hace es poner patrones de contraseña pensando que eso es más seguro que poner contraseñas más aleatorias, pues no lo es y muchas veces no lo sabemos. Entonces, este tipo de cosas que ya digo, se basan en una teoría también psicológica que se puede testar, funcionan muchísimo mejor. Y ya nos metemos en uno de los temas, uno de mis temas favoritos, ¿cómo cuantifico los riesgos y qué impacto tienen los riesgos? Pues bueno, esto, en este proyecto fue muy importante porque uno de los objetivos era generar esa herramienta para que una pyme pudiera hacer una autovaluación de ciberriesgos y a partir de ahí tomar unas decisiones de seguro y de protección. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, observamos como siempre que es muy importante cómo cuento el ejemplo de los números, el contexto en el que presento la información. No es lo mismo que yo, por ejemplo, le diga a una persona que si no tiene un ciberseguro y recibe un ataque le va a pasar unas determinadas cosas y va a tener una serie de pérdidas, una serie de problemas que que yo le diga que si tiene un ciberataque y tiene un seguro va a tener una serie de ventajas. Entonces, ese es un ejemplo muy obvio, ¿no? Hay otro tipo de no framing pero de cómo presentar la información. Por ejemplo, lo estaba discutiendo con uno de vosotros a la entrada, en este estudio que estamos haciendo para la Dirección General de Finanzas, pues podemos ver que el framing influye mucho en entender la información y menos en la decisión que yo tomo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final para tomar la decisión muchas veces no depende tanto de la información que yo tenga porque en la decisión hay una componente muy importante del sistema aún, ¿de acuerdo? Entonces, presentar la información de, bueno, si tienes un ciberataque pasa esto, si tienes un ciberataque si no lo tienes va a pasar esto otro. Tampoco muchas veces es lo mejor el darle la información sobre el riesgo. Es mejor utilizar determinados NADS que no intenten mejorar la comprensión de la información sino mover hacia determinados comportamientos de protección o de navegación más segura. Entonces, por ejemplo, vimos que aquí lo ideal era plantear el output de la herramienta como NADS orientados a la decisión y dando información en pérdidas, por la versión a pérdidas, en un contexto de valores esperados. Y por último, porque no me quiero alargar de los 20 minutos que tengo, otra cosa que analizamos y es otro de mis temas favoritos que engancha con otros muchos mercados es el tema de qué pasa con la decisión de compra de ciberseguro. Es decir, en general, al final lo que estamos es modelizando las tomas de decisiones bajo riesgo, bajo incertidumbre. ¿De acuerdo? Pues bueno, vimos un par de resultados importantes. Una cosa que le preocupaba mucho a la comisión y que nos tiene que preocupar a nosotros también como empresas es si yo empiezo a aumentar el mercado de ciberseguro, puede pasar algo parecido a lo que está pasando, por ejemplo, cuando yo tengo un seguro a todo riesgo de mi coche sin franquicia y es que conduzco con un poquito menos de cuidado y tengo más accidentes menores de rasguños y cosas por el estilo. Si eso es así, tengo un problema muy grave porque tengo una externalidad en el mercado de ciberseguridad bestial. No es lo mismo que se raye el coche que que todos nos protejamos un poco menos. Eso puede llegar a comprometer globalmente el mercado digital único y puede hacer que se adelante la llegada del Big One que comentaba antes. Entonces, es una duda que la comisión tenía y también, pues bueno, utilizando experimentos conductuales, vemos que no, que eso no sucede. Cuando las personas son, más bien, o estoy o no sensibilizado, estoy sensibilizado, lo hago todo, si no estoy sensibilizado, no hago nada. Y luego, muy importante también, una de las ideas claves de la Prospect Theory y de Kahneman también, es decir, cuando yo voy a tomar decisiones de inversión, decisiones de seguros, decisiones de lo que sea, yo, aunque conozca mi riesgo, otra cosa es que muchas veces no lo conozco, pero aunque yo lo conozca objetivamente, no es eso lo que yo utilizo para la toma de decisión. Hay por ahí una transformación matemática, más o menos complicada, que se puede calcular, estimar y prever, que convierte eso en lo que de verdad utilizo en mi decisión, igual que la utilidad transforma dinero en lo que vale para mí psicológicamente ese dinero y es lo que utilizo en mi decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto la decisión de compra de seguro o no se toma a partir de esos pesos y es importante tener en cuenta esos pesos a la hora de calcular primas y a la hora de calcular los portafolios de carteras de seguros o de ciberseguros en este caso, porque si no hay un desenganche entre una cosa y la otra. Simplemente, como os comentaba, cuatro pinceladas, sin números, sin modelos, para hacerlo sencillo ya a menos a estas horas de la tarde, cualquier duda, cualquier curiosidad que tengáis, por supuesto, encantado de responderla luego por correo si me escribís. Muchas gracias. A mí me gustaría presentar a la siguiente ponente que es Elisa Moreo Carbonell. Ella es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y miembro del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón y del Consejo Consultivo de Aragón. Bueno, nos va a hablar sobre el papel que juega el derecho en la economía conductual y también sobre esos problemas éticos que en realidad supone este tipo de de ciencia. Como bien comentaba Paula al principio, al final el contexto importa muchísimo más de lo que pensamos y nosotros como empresas o incluso los gobiernos pues somos responsables de generar esos contextos. Con lo cual tenemos una responsabilidad importante porque tenemos un efecto en la sociedad. Te voy a dar paso ya, voy a contar una pequeña anécdota y es que bueno, seguramente muchos conocéis a Zález por su premio Nobel y por su libro Nats que escribió junto a Cass Sustin pero lo que a lo mejor no conocéis es el libro de Cass Sustin que publicó en el 2017 que fue justo en el mismo año en el que Zález ganó el premio Nobel en economía. El título del libro de Cass es ¿Por qué Nats las políticas del paternalismo libertario? Y precisamente ahí viene un poco a contarnos entre muchas otras cosas esa responsabilidad que tenemos como diseñadores de contexto ya que al final influimos en la vida de las personas y bueno, tenemos una responsabilidad por ello. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a esta jornada. Es un placer compartir e intercambiar experiencias y conocimientos especialmente para una jurista académica como soy yo del mundo de la universidad que bueno que tenemos nuestros cauces de nuestros vasos comunicantes con expertos de otras disciplinas pero no es lo más habitual. Nosotros estamos en el mundo de las ideas de la docencia de la teoría y nos gusta este intercambio esta posibilidad de aprender mutuamente y estoy aprendiendo mucho. Lo primero que debo decir es que yo me acerqué hace muy poquito a las ciencias de la conducta a través de un proyecto de investigación que tenemos en la Universidad de Zaragoza sobre medio ambiente y se me ocurrió analizar una cuestión muy concreta que es la de los NACH la de las herramientas conductuales llamadas NACH el aficate la palanquita en el ámbito ambiental desde una perspectiva jurídica que evidentemente es la que yo controlo. ¿Por qué? Bueno pues porque yo llevaba años investigando desde el punto de vista jurídico también en ámbitos conexos con la indirectamente tangencialmente con las ciencias conductuales como son el marketing la publicidad institucional que escribí un libro hace años y más recientemente sobre el lenguaje del derecho porque el lenguaje del derecho es un tema que me apasiona en el que estoy trabajando desde el impacto del derecho a comprender el lenguaje y las dificultades que los ciudadanos tienen para entender el lenguaje del derecho y en este ámbito del lenguaje los lingüistas y especialmente la lingüística cognitiva nos hace ser conscientes de que la forma en la que las leyes o las normas están redactadas el lenguaje las palabras que se seleccionan esas frames de las que hablaban ahora mismo eso tiene un impacto en la conducta de los ciudadanos y en la eficacia de la norma y en el respeto de la norma es decir la norma se obedece mejor en función de que se comprenda mejor y de la palabra que se utilice no es lo mismo utilizar la palabra en la norma cliente que usuario la palabra administrado que la palabra ciudadano y a veces también el hecho de que una palabra esté en la norma eso cambia también la percepción de la realidad por ejemplo si la norma reconoce un derecho a la vivienda eso puede hacernos ganar la percepción de que tenemos el derecho a la vivienda aunque luego la ley no articule ningún mecanismo efectivo para conseguir realmente ese derecho a la vivienda si hay una ley de transparencia parece que va a haber transparencia y si hay una ley del emprendimiento pues va a haber emprendimiento aunque luego realmente la aplicación nos demuestre que eso no es verdad bueno pues desde el lenguaje llegó a los snatch llegué a las ciencias de la conducta y en fin y hasta aquí yo de la arquitectura de las decisiones y de las ciencias del comportamiento desde luego sabéis vosotros mucho más que yo y para mí esto ha sido simplemente pues una base para dar el salto hacia lo jurídico la perspectiva jurídica a mí como just publicista es decir como jurista del derecho público me interesa me han interesado dos perspectivas en primer lugar cómo pueden los legisladores y los poderes públicos utilizar los conocimientos de las ciencias conductuales para orientar las conductas de los ciudadanos y en segundo lugar creo que es la perspectiva que a lo mejor más interesa aquí es cómo el derecho puede regular controlar los usos que se hagan de estas herramientas por parte tanto por parte del mercado de la empresa como en el ámbito del derecho público es decir las ciencias del comportamiento como herramienta para los poderes públicos y el derecho como control desde la primera perspectiva desde luego las ciencias del comportamiento proporcionan al jurista y al legislador y a los poderes públicos unas herramientas para mejorar la eficacia de la norma tanto desde el punto de vista normativo de la calidad de la norma que permite que el ciudadano la obedece mejor como desde su aplicación y hace poco que los juristas empezaron a interesarse por estos temas se ha citado aquí constantemente a Ken Steinstein que es profesor de Cambridge y de Chicago y es un profesor entre otras de derecho público le enseña derecho público y es el que empezó a introducir este gusanillo de la interés que tienen las ciencias del comportamiento nosotros los tius publicistas decimos que estas técnicas lo que permiten es orientar conductas de interés general para todos a través de sistemas o de métodos diferentes a los tradicionales de la coacción o el fomento económico desde esa perspectiva y esto es muy interesante salen relativamente baratas no es una subvención no es dinero sino simplemente es algo más sutil técnicas que mejoran la gestión pública y la eficacia y el digamos el respeto de las normas por parte de los ciudadanos el ejemplo clásico que se pone además es algo digamos una peculiaridad que han copiado muchos ordenamientos extranjeros es la ley española de trasplantes una ley de año 79 que es un se pone como ejemplo de nacho normativo de opción por defecto porque como ya sabéis en España es digamos todo el mundo somos donantes de órganos salvo que expresamente manifestemos nuestra oposición expresa a donar los órganos y este es un ejemplo de nacho normativo que tradicionalmente se pone y además en el derecho público pues hay otros ejemplos que iremos viendo a lo largo de la exposición la regulación la pueden hacer los estados y de hecho hay algunos estados que han manifestado más interés que otros o han demostrado mayor interés como por ejemplo Reino Unido Estados Unidos Alemania España poco o bien la puede hacer la Unión Europea la Unión Europea tiene una fecha clave que es el año 2017 cuando el Comité Económico y Social Europeo aprobó un dictamen esto no es una norma esto simplemente es unas propuestas una hoja de ruta un dictamen que se llama integrar los Nats en las políticas europeas y son unas propuestas de integración para digamos para integrar la ciencia conductual en las políticas públicas de los países de la Unión Europea son cinco folios no es más y es como pues eso una hoja de ruta unos principios básicos de por dónde van los tiros en la regulación pero ya digo que esto no es una directiva no es un reglamento no es vinculante y de hecho pues la cuestión está hay mucho interés pero muchas de las propuestas que allí se hacen en este documento pues están un poco paradas el antecedente de esta fecha clave 2017 es el año anterior el 2016 cuando la Comisión Europea publica que también está en la web de la Unión Europea un documento que se llama herramientas de conducta en las políticas públicas y aquí también digamos que este es el antecedente de este dictamen del Consejo Económico bueno una de las cuestiones que nos puede servir de utilidad es que el Comité Económico y Social destaca la sectorialidad de estas herramientas en las políticas públicas es decir que hay unos ámbitos en los que se aplican mejor que en otros ¿cuáles? pues los sociales digamos en el ámbito de la salud en el ámbito del medio ambiente el ámbito de la educación ¿por qué? porque son sectores en los que parece que los ciudadanos son más sensibles y más responsables en la toma de decisiones que en otros sectores de forma que se simplifica su capacidad de decisión consciente y responsable ejemplos que pueden adoptar y están adoptando algunos gobiernos en España y en otros países es en los comedores escolares para fomentar el consumo de alimentos responsables bueno pues poner en el autoservicio los productos saludables delante y los digamos los conllenos de azúcares y grasas detrás para que los escolares pues simplemente sean consuman o fomentar el consumo responsable lo mismo con el consumo de las bolsas de plástico en España y en Europa que se está limitando y es un sistema de bueno mixto de acicate y de prohibición porque sabemos que tenemos que pagar por conseguir la bolsa bueno y otros como el ahorro energético etcétera también es verdad que hay algunos ámbitos en los que estos acicates inconscientes o digamos en los que el ciudadano toma una decisión sin prohibición no siempre son eficaces por ejemplo en el caso de la prohibición de fumar está comprobado que hasta que la ley no prohibió fumar en los lugares públicos no descendió el consumo de tabaco en nuestro país si se recomienda no fumar si se hacen políticas públicas de publicidad para evitar que la gente fume eso no es tan eficaz como la prohibición solo cuando se prohibió por ley fumar en lugares públicos descendió el consumo de tabaco en España así que no siempre estas herramientas funcionan y a veces la única opción es la prohibición a través de la norma el principal interés de que los políticos los gobernantes el legislador utilizan este tipo de herramientas de la ciencia conductual está en destacar la dimensión psicológica de las decisiones de los ciudadanos a través de las normas y no solo la racionalidad económica es decir que hay veces que las decisiones vale la pena adoptarlas por una cuestión psicológica y no solo económica además son en el diseño de políticas públicas este tipo de herramientas son muy efectivas no siempre ya digo pero en esos ámbitos sectoriales en los que parece que son más sensibles porque tienen un coste muy limitado ya hemos hablado de la cuestión presupuestaria y su impacto en cambio puede ser muy elevado además estas técnicas encajan muy bien en la sociedad actual que es una sociedad en red porque muchas de las técnicas se basan de la arquitectura de las decisiones se basan en el gregarismo en lo que el otro hará esto ya se ha hablado de los sesgos aunque esa palabra parece que está maldita se ve como algo negativo bueno la economía conductual por ejemplo nos diría que es mucho sería mucho más eficaz una campaña de publicidad institucional para corregir el comportamiento social del tipo no fumar o no beber en el que destaque que la mayoría de los jóvenes menores de 30 años no beben que la mayoría de los estudiantes universitarios consumen menos de cuatro bebidas alcohólicas a la semana que la que suelen hacer los poderes públicos que es justo al revés que es destacar el 25% de los jóvenes se emborracha el fin de semana no mire usted sería más eficaz al revés porque tenemos ese sesgo social en el que tendemos a imitar al resto entonces digan por favor es mejor destacar lo que la mayoría hace y no destacar lo que es a minoría y eso no lo conocen nuestros gobernantes por tanto hace falta esa formación en definitiva para el derecho público y para el derecho en general estas herramientas Nats y otras de las ciencias del comportamiento de la arquitectura de las decisiones son una herramienta para simplificar el derecho para hacerlo más simple más atractivo más social y así está comprobado que el recurso por ejemplo a imágenes a dibujos a emoticonos a presentaciones lúdicas facilita la comprensión de la norma no solo por parte de los ciudadanos que tienen dificultades para entenderla sino en general por todos los ciudadanos hubo una serie de experimentos en Reino Unido en el que se enviaron cartas a los contribuyentes que no habían pagado el impuesto de circulación y se llegó a la conclusión de que si esas cartas iban acompañadas de fotos del vehículo del infractor el porcentaje de cumplimiento voluntario de pago voluntario de los impuestos se elevaba bastante el principal destinatario de estas herramientas es el ciudadano como hemos hablado para mejorar el conocimiento de la norma pero también son muy útiles como para mejorar la estructura y la gestión pública de la organización interna es decir destinadas a funcionarios a gestores públicos para evitar los sesgos en las tomas de decisiones de políticas públicas este es otro digamos otra rama que está bastante experimentada desde el punto de vista de las ciencias políticas bueno en segundo lugar la segunda perspectiva que nos interesa a los juristas y ya he dicho que yo creo que es la que a lo mejor interesa más aquí es la del derecho como herramienta de control que puede hacer el derecho para regular controlar evaluar estas herramientas conductuales bueno pues el dictamen del 2017 del consejo económico y social nos da una serie de pistas en primer lugar la transparencia exigir transparencia en este tipo de herramientas los NACH y todas las herramientas de la arquitectura de las decisiones se deben entender debatir y compartir para ser aceptadas por el mayor número posible de ciudadanos y por los gestores públicos y eso podría evitar riesgos de manipulación en segundo lugar y relacionado con ello garantizar la confidencialidad y la protección de datos para evitar impedir que esa información disponible sobre hábitos de conducta de los ciudadanos pueda ser utilizada con fines ajenos al interés general y precisamente aquí cuando hablamos de protección de datos confidencialidad no me resisto a recordar algo que de lo que ya se ha hablado aquí y que probablemente los que están aquí tendrán mucho más conocimiento que yo y es los avances de la neurociencia sumado al desarrollo de la inteligencia artificial que en un futuro muy 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 cercano van a permitir leer las neuronas manipular las neuronas de nuestro cerebro leer el cerebro y hacer un mapa de decisiones de nuestro cerebro y eso supone un reto una revolución para el derecho lo que supone limitación e incluso anulación del libre albedrío que es una de las características del ciudadano del ser humano y por eso se está empezando a hablar de la necesidad de que la norma empezando por la declaración universal de derechos humanos recoja ya los neuroderechos que en principio parece que son cinco sería el derecho a la privacidad mental el derecho a la identidad personal el derecho al libre albedrío la equidad en el aumento cognitivo si esas técnicas de la neurociencia son capaces de digamos de mejorar con fines normalmente sanitarios la capacidad cerebral del ser humano pues equidad para evitar en fin lo que la literatura se llama los superhombres tienen un cerebro manipulado para ser más inteligentes que nadie y el último neuroderecho sería la protección contra los sesgos de la inteligencia artificial y de los algoritmos que regulan la inteligencia artificial bueno pues esos neuroderechos ya están empezando los gobiernos algunos muy activos y preocupados por el reconocimiento y el primer país que está preocupado y que está iniciando una modificación de la constitución es Chile que está promoviendo una reforma constitucional para recogerlos bien en tercer lugar el derecho también puede ayudar a promover una deontología de los NARC y de las herramientas de la arquitectura de las decisiones aquí el Consejo Económico y Social Europeo propone crear un código de buenas prácticas bueno en derecho los códigos de buenas prácticas son ejemplos de lo que llamamos autorregulación es decir son normas que no aprueban los legisladores ni los poderes públicos sino los propios usuarios afectados profesionales que se dotan de esos códigos que deciden aprobar y aceptar y respetar por una decisión libre no son normas duras sino nosotros decimos que son normas blandas sin embargo esos códigos deontológicos de conducta son muy eficaces en algunos sectores como la publicidad donde bueno pues todas las empresas de publicidad y marketing los pueden respetar o en el ejercicio profesional código deontológico de abogados médicos etcétera el que los propios profesionales se dotan de esas normas bueno pues este código podría ser controlado o gestionado de alguna manera por la Unión Europea y por los estados miembros y el consejo económico recomienda que se publique y que se resuma en una guía para que sirva de mayor comprensión y acercamiento a los ciudadanos siguiente medida digamos jurídica es el control y la prohibición de algunas herramientas o técnicas en algunos casos la prohibición es el último recurso porque la norma española nos dice que las medidas tienen que ser las menos restrictivas de la libertad pero es verdad que en algunos casos por la influencia que tienen determinadas herramientas en determinados sectores y en determinados ciudadanos deberían prohibirse y os pongo un ejemplo en la ley de consumidores y usuarios del año 2007 hubo una reforma en el año 2014 en el artículo 60 bis que prohíbe para proteger los derechos de los consumidores prohíbe las opciones por defecto para pagos adicionales de determinados servicios que se prestan sobre todo por internet entonces establece que siempre tendrá que ser una opción de inclusión es decir que el consumidor decida voluntariamente hacer ese pago adicional y que en ningún caso pueda hacerse a través de una opción por defecto en el que haya que salir eso es una norma que ya se ha elevado o sea es decir una medida que ya se ha elevado a norma recientemente en nuestro ordenamiento bien y por último este dictamen también lo que aconseja es potenciar organizaciones especializadas y foros de información interdisciplinar transdisciplinar de carácter transversal para intercambiar experiencias bueno pues un poco lo que estamos haciendo aquí pero alguna forma de encauzarlo para que esto llegue a los gobernantes y a los poderes públicos sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos que conocer también los riesgos o los obstáculos que este camino para la regulación tiene en primer lugar hay un obstáculo técnico y es el obstáculo asociado a los límites de las herramientas de las ciencias conductuales es verdad que bueno pues por a lo mejor por la falta de tradición europea muchos de los efectos de los Nats no se conocen ni temporalmente ni exactamente cuál es su impacto real por ejemplo en Estados Unidos hay experimentos que aconsejan el uso de Nats para reducir el consumo eléctrico pero es verdad que se descubrió que los consumidores cuando descubrían que estaban gastando más energía a través de estas herramientas podían disminuirlo pero los que consumían menos energía aumentaban el consumo energético con lo cual hay un límite intrínseco al uso de estas tecnologías de estas herramientas que son digamos obstáculos intrínsecos o técnicos también es verdad que el tiempo reduce la efectividad de estas herramientas es decir a mayor desarrollo temporal menos eficacia tienen hay también obstáculos culturales me avisa el reloj que me estoy pasando de tiempo hay también obstáculos culturales y es que estas herramientas nacen en un sistema político muy liberal como el americano en el que hay que buscar excusas para buscar una mayor intervención pero en Europa tenemos el derecho que aceptamos todos y el derecho nos limita nos prohíbe y los ciudadanos europeos eso lo tenemos muy asumido y no tenemos que justificarlo tanto están también los trámites o los obstáculos burocráticos y es que muchas de estas herramientas generan desconfianza en los poderes públicos y los gobernantes simplemente porque no se conocen a lo mejor se usan sin ser muy conscientes de que se están utilizando y por ejemplo en Alemania donde se puso en marcha una unidad administrativa para potenciar estas herramientas en las políticas públicas pues hubo una polémica se les llamó los políticos de los psicotrucos como si fueran una especie de magos bien hay obstáculos jurídicos también al desarrollo de estas herramientas por ejemplo os he dicho antes que el recurso a fotografías y a emoticonos nos confirma que las normas se cumplen mejor sin embargo nuestra ley de procedimiento administrativo nos dice que las notificaciones se tienen que hacer de una forma muy concreta muy formal muy teatral y eso al ciudadano no le lleva entonces no se puede notificar un procedimiento administrativo por WhatsApp y sin embargo pues a lo mejor sería una forma de que los ciudadanos lo aceptara y bien por supuesto tenemos obstáculos éticos gravísimos y es que los NACH y todas estas herramientas deben ser aceptables éticamente y aquí aparte del código de buenas prácticas o código deontológico sería bueno también fijarnos en experiencias de control o de aceptación ética en otros ámbitos como en el sanitario en el que hay unos comités de ética de la investigación biomédica bueno pues podrían adaptarse unos comités de ética en el caso de las herramientas conductuales que estarían digamos insertados en las administraciones bueno a modo de conclusión creo que las herramientas del derecho existen tenemos los medios para regularlas tenemos sabemos cómo hacerlo y lo que quizá nos falta es por lo menos en España es una formación suficiente en los gestores públicos de estas herramientas para poder aplicarlas correctamente en las políticas públicas y para mejorar el cumplimiento de la norma es cierto que esto se ejercita se ejercita estas herramientas se ejercitan con entrenamiento así que los gobiernos tienen pendiente esta tarea de formación y de tomarse en serio este tipo de conocimientos que creemos que pueden ser muy útiles para la mejora del derecho y de las políticas públicas y nada más muchísimas gracias por su atención en este caso las entidades que estamos patrocinando las jornadas y bueno en que yo por mi parte darme a conocer soy Mercedes de Aro y bueno estoy empezando una nueva iniciativa es de muy reciente creación pero me gustaría comentaros un poco de dónde ha partido esta idea y bueno sobre todo comentaros os voy a contar una anécdota de por qué creo que es importante tener iniciativas como estas y yo después de estar bastante tiempo en la empresa privada en concreto la parte de construcción pues ahora me he metido en la administración pública en la parte de defensa entonces soy consciente de que en algunas ocasiones lo que son bueno pues el eje estratégico que para mí es fundamental que en este caso es la persona pues se pierde se pierde en productividad se pierde en variables desde el IBEX en muchos casos y se pierde en un desarrollo del negocio que en algunas ocasiones deberíamos pararnos a pensar y dar importancia realmente y ver qué es lo que realmente mueve esa organización entonces bueno a ver ¿por qué nace la JDAH? pues bueno nace para darle sobre todo a otra visión al mundo de la organización y bueno para resolver problemas y conflictos pero a través de nuevas metodologías entonces nuestra idea es centrar las decisiones y el cambio de la organización sobre todo como os digo aquí es un eje central basado en la persona ¿qué es lo que pasa en muchos casos? pues como estábamos hablando en estas ponencias pues que no es fácil y sobre todo que un cambio en cualquier organización es muy difícil de implementar y más si le pones esa parte técnica que por ejemplo se mueve en determinadas organizaciones como puedan ser la construcción la ingeniería el tema de defensa por ejemplo entonces ¿dónde se quiere acercar realmente la JDAH? pues se quiere acercar sobre todo bueno es lo que os comentaba es muy de reciente creación esta ha surgido en concreto este verano en 2019 pero sobre todo lo que queremos ser es una unión de esos eslabones que normalmente están un poco perdidos como puedan ser subcontratación pymes y darle también esa importancia de integrarlos en la parte de organización porque lo que pasa en muchas ocasiones es que se rompe la comunicación por ejemplo hay muchas veces que las multinacionales sí que desempeñan grandes inversiones por ejemplo en behavioral economics etcétera pero ¿qué pasa si luego el 80% de mi negocio es a través de una subcontratación donde esa parte subcontratada no conoce este tipo de técnicas este tipo de metodologías pues en mi caso yo creo que se pierde un poco esa continuidad bueno también estos son un poco los objetivos que tiene la compañía que sobre todo es bueno en 2020 pues os gustaría también darle paso a la creación de un think tank sobre todo pues para elaborar nuevas líneas de investigación nuevas ponencias crear algunas metodologías de trabajo establecidas y sobre todo también os gustaría hacer mucho hincapié en que como bien estabais diciendo pues que se necesita una profesionalización del sector y bueno pues temas de certificaciones que también sería algo interesante de trabajar bueno un poco las metas que queremos donde queremos actuar yo la verdad es que he estado muy desempeñando mis tareas en control de gestión y ¿qué es lo que pasa aquí? pues me he dado cuenta muchas veces y también parte de mi etapa profesional estuve analizando cuentas anuales de diversas empresas y una de las preguntas que me hacía siempre es el por qué no se podía incluir la parte de sueldos y salarios y pasarla a un activo de nuestra empresa ¿por qué no pueden ser las personas nuestro activo? entonces bueno acercar esa visión a la parte de lo que os digo más de producción y tecnología ingeniería etcétera y bueno comentaros un poco el DAFO análisis que en concreto no he puesto nada pero lo he querido hacer bueno esa ha sido aposta ¿por qué? porque realmente como debilidades lo que veo es que introducir un cambio es difícil sobre todo porque esto es un concepto entonces hay que cambiar la mentalidad como fortalezas es que veo casi todas sobre todo porque es un movimiento que se está moviendo muchísimo y bueno creo que es el momento también estamos en una etapa en la que esto se está dando a conocer las amenazas principales que veo no las quiero poner porque realmente somos nosotros mismos nuestras propias amenazas de que no queramos dar pie a ese cambio y como oportunidades pues la verdad es que veo muchísimas oportunidades en este tipo de visión sobre todo porque a través de sinergias y de puntos en conjunto creo que se puede ganar y bueno pues un poco comentaros que no nos cerramos a ningún tipo de cliente específico estamos abiertos a cualquier perspectiva que se nos plantee pero sobre todo sí que nos queríamos focalizar en esa parte de pymes autónomos gente que a lo mejor no tenga tan en su día a día estos conceptos de los que estamos hablando aquí y nuevos competidores y rivalidades pues bueno estarán por llegar seguro que van a llegar y nada simplemente dejaros mis contactos que los tenéis en la presentación daros las gracias y bueno cualquier cosa que pues desde mi perspectiva o desde mi parte os pueda ayudar a contribuir a una mejor inclusión de la economía de la conducta aquí estamos ya está bueno buenas tardes a todos bueno en primer lugar antes de participar como patrocinador como sponsor también quiero quiero participar como fundador del observatorio de economía de la conducta la verdad es que nos hace mucha ilusión José Luis Calvo no puede estar hoy con nosotros por la cuestión laboral que tenía ineludible pero está de en espíritu porque junto con Pedro pues fuimos los que hace ya un año más o menos pues decimos impulsar esta esta iniciativa estamos muy felices porque se nos ha unido gente muy interesante que enriquece muchísimo el observatorio con una visión multidisciplinar es decir tenemos personas diferentes como dijo Adrián de diferentes perspectivas y creo que eso enriquece muchísimo y estoy muy feliz porque por ver que tenemos también en nuestras segundas jornadas pues la sala también prácticamente llena luego voy a ser muy breve cosa que me cuesta bastante para dar paso a Isaac y él también presentará la mesa redonda y os contará también algo sobre el observatorio pero dentro de esta multidisciplinariedad está abierta a la participación de cualquiera por tanto siempre lo dijimos la primera vez os lo volvemos a decir y en la página web lo tenéis bien claro el que quiera unirse al equipo más del día a día y que piense que puede aportar algo interesante o que quiere venir a conocernos puede venir puede venir un día y quedarse puede estar permanentemente venir un día y no quedarse y luego lo que queráis y yo creo que el que os acerquéis ya a nivel personal y no en esa versión online es interesante pero bueno como igual estoy metiéndome en lo que va a decir después Isaac me callo bien ahora me pongo la gorra de sponsor y os hablo de Vigibranlo Vigibranlo es una institución que llevamos ya trabajando en ciencias del comportamiento y ciencias forenses desde el año 2008 lo cual ya van pasando algunos años y desde hace también un tiempo hemos querido entrar en el área de la economía de la conducta es decir si nosotros hablamos de comportamiento pues evidentemente tenemos que estar en esta área y creamos esta división de economía de la conducta en la cual estamos haciendo dos bueno tres elementos investigación científica en la que estamos trabajando en diferentes líneas de toma de decisiones formación que ahora voy a hablar brevemente y a través de nuestra editorial en una colección de economía de la conducta formación nuestra formación es eminentemente online tiene sesiones presenciales nos vemos de vez en cuando nos reunimos pero básicamente cualquier persona desde cualquier lugar del mundo puede seguir nuestra formación lanzamos ahora en primavera la fecha exacta no la puedo decir pero febrero o marzo un experto universitario en Vigilabar Economics en España estará en España el resto del mundo menos en Perú estará inicialmente el título es de la Universidad de Distancia de Madrid y en perdón que me pasaba esta diapositiva y en Perú con el Instituto Universitario Certus nuestra forma de trabajo es desarrollar programas de formación que luego impartimos en diferentes universidades se irán uniendo a lo largo de los próximos meses y años diferentes instituciones para impartir esta formación en sus respectivos países tenemos ya el programa de formación lo estamos preparando tanto en español como en inglés con la posibilidad de que también dentro de unos meses pueda venir acreditado por una universidad de Estados Unidos con lo cual tenemos un abanico en la cual de esta manera online con estos profesores tan chulos que veis que muchos de ellos están hoy aquí con nosotros durante cuatro módulos en el cual vemos los fundamentos de la economía conductual las aplicaciones de la economía conductual vamos a ver casos prácticos y vamos a acabar con un trabajo final de aplicación de todo lo que han visto al trabajo o a la vida profesional del alumno pues durante esos cuatro módulos que serán cuatro meses y algo más o menos pues durante ese tiempo esperamos poder poner en marcha esta semilla de la economía conductual en muchas profesionales y en muchas empresas como os decía que la fecha no lo tengo muy clara cualquiera que pueda estén interesado ya sabéis ahí tenéis mi correo en la sección americana no le pongáis la U el Vigabio Ur no Vigabio sin la U y Aldo que es el error más común me podéis escribir y preguntarme y estaré encantado de contaros bien primera parte segunda parte la editorial estos son los libros que tenemos estos dos primeros están ya a la venta que además los tenéis ahí en plan economía de la conducta muy facilito los podéis pagar al contado con tarjeta de crédito que nos hemos traído nuestro datáfono si alguno no trae tarjeta en Amazon lo tiene directamente a su disposición también con lo cual cuando llegue a su casa lo puede comprar y más fácil todavía si no queréis gastar el dinero va a haber dos ejemplares en la biblioteca del colegio por lo cual que quiera venir a leerlo pues también puede venir al colegio y no gastarse el dinero en los libros en cualquier caso tenemos de José Luis Calgo del que os había hablado que fue uno de los fundadores del observatorio profesor de la UNED donde es un libro en un formato académico y da un repaso a todo lo que son los fundamentos de la economía de la conducta totalmente recomendable una chulada el de Rodolfo González Rodolfo ha sido vicepresidente de recursos humanos de Aeroméxico durante muchos años luego ha estado desempeñándose en diferentes empresas y en la consultoría es una persona que escribe este libro desde su experiencia y cómo dentro del ámbito de los recursos humanos podemos empezar a debemos trabajar mejor dicho con el comportamiento ¿de acuerdo? es una visión es un libro de recursos humanos sobre equipos con un toque de economía de la conducta ¿de acuerdo? y este otro que es el de Javier Otazu este estará a la venta pues yo calculo dentro de un par de semanas todavía está estamos en no sé si en maquetación o en impresión pero ya está lanzado es ideas de economía de la conducta y es como la evolución del de José Luis pero desde una perspectiva un poco más loca porque José Luis es una persona académica y Javier Otazu que también es profesor de la UNED pero es un como una olla express ha ido metiendo sus ideas sobre economía de la conducta las ha lanzado y ha quedado la verdad un libro súper bonito y muy 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 interesante para que podáis leer con lo cual pues yo creo que con eso igual me he pasado hasta de mi tiempo ¿verdad? os dejo ya me quito la gorra de sponsor y cedo la palabra a Isaac que dé inicio a la mesa redonda Isaac desde hace unos días es el director del observatorio bueno buenas tardes soy director circunstancial del del observatorio primero porque en la vida todo es circunstancial y en el observatorio todavía más circunstancial o sea yo estoy aquí como uno más nosotros nos estamos trabajando sin ningún ánimo de lucro y lo que estamos pretendiendo es con nuestro propio esfuerzo pues el crear algo que merezca la pena y que sirva como punto de referencia para todas aquellas personas que tengan interés en estar vinculadas al mundo de la economía de la conducta que a mí me parece que es el diría que el futuro pero posiblemente sea el presente aunque ya lo ha dicho Rafa porque me ha pisado totalmente mis palabras pero bueno yo lo repito porque tiene mucho mérito porque realmente aquí hay tres hitos en el observatorio porque voy a explicar un poco lo que es esto tres hitos en el observatorio uno es el trabajo de José Luis yo tuve José Luis Calvo que decía hoy está ausente por motivos profesionales yo tuve la oportunidad de leer este libro antes de que entrase en imprenta es un libro magnífico accesible a cualquier persona y yo creo que es un auténtico manual que se va a popularizar como un libro de texto para cualquier persona que quiera meterse en el mundo de la economía conductual accesible a cualquier persona aunque tiene muchísimo rigor académico tiene una lectura súper fácil entonces yo creo que José Luis ha hecho un enorme trabajo y de hecho era el director hasta que no ha podido y me ha tocado a mí hasta que me sustituya cualquier otra persona a lo mejor la semana que viene dentro de 15 días esperamos que esto no mucho más luego también le quiero dar las gracias a Pedro porque yo soy economista colegiado desde hace muchos años y sé lo que es el colegio entonces pues en cierta medida sé el esfuerzo que tiene que hacer Pedro como director de la escuela de economía por introducir conceptos tan revolucionarios como estos dentro de un colegio en el que racionalmente somos todos bastante conservadores desde el punto de vista económico entonces creo que es muy importante y luego a Rafael López porque la fundación realmente ha puesto a disposición sin ningún interés de ningún tipo hasta el momento y totalmente gratuito todos sus recursos se ha desarrollado la web bueno todo o sea todo a nivel soporte con la colaboración del colegio y de Rosana que está ahí dándonos el soporte que no la veis esperamos que el trabajo de la fundación ha sido fundamental para poder sacar esto adelante dicho esto el observatorio es una web accesible a todo el mundo lo primero que os pido es que por favor entréis y la veáis y que veáis las cosas que se hacen ahí lo segundo que os pido es que os inscribáis y lo tercero que os pido es que participéis el observatorio se está construyendo en este momento y como habéis dicho ya alguno de vosotros y Ariely lo resume perfectamente como los seres humanos somos previsibles y sistemáticamente irracionales de aquí puede salir cualquier cosa pero en principio pues vamos a intentar construir algo que sea suficientemente atractivo para todos y para eso cualquier persona que tenga algo que aportar es bienvenida tanto a través del blog un blog que está abierto a cualquier aportación que tenga que ver con este tema y que gestiona Mercedes Dieguez que la veo por allí ahora mismo también otra compañera que nos está ayudando mucho y cualquier persona que quiera formar parte de este grupo de trabajo en el que todas las manos pues son bienvenidas y necesarias hay un correo o info en la web que podéis dirigirnos cualquier consulta y hasta ahora yo creo que hemos contestado a todos de momento nos estamos portando bien y nada más muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias a los ponentes les cedo la palabra a ellos y a Pedro para que por favor modere un poco una especie de mesa redonda abierta a las preguntas que tengáis que hacer muchas gracias Álvaro que es más oscuro que es más oscuro que B y ahí están las imágenes trucadas esas novelas creo José cuando hablabas de las amenazas ponías el ejemplo del tabaco y de las famosas fotografías de los cartones y tal eso fíjate es una cosa curiosa y que va un poco ligado y por eso también he hecho su vida a Álvaro porque como estáis trabajando en esto que nos contéis un poco es verdad podemos dar un empujón podemos hacer alguna práctica previa pero siempre nos queda la duda lo que puede afectar a un grupo pueden afectar a otro y en esto el tabaco era claro afecta a los de nuestra edad ¿por qué? porque vemos los riesgos cercanos pero a los jóvenes no les afectaba nada y ven eso y a eso les pilla muy lejano y tampoco afectaba a los mayores a las personas ya muy mayores porque a estas alturas que me vas a contar a mí entonces eso es una cosa que después podemos comentar un poco a ver si cuando tenéis estas medidas tenéis en cuenta que lo que una medida general al final es lo de siempre una medida general no afecta a todos igual tenemos que tener claro cuál es nuestro público objetivo y qué mensaje lanzar a determinado público porque supongo que no es lo mismo igual en la ciberseguridad yo pertenezco a una organización de 2.000 trabajadores es la Universidad Nacional de Educación a Distancia y cuando hablo con los informáticos les he visto casi llorar ¿por qué? porque por más que nos han avisado del phishing te mandan el correo de la herencia en Angola y no sé qué y hay alguien que entra y da el acceso o sea es increíble cuando te lo dicen digo yo no me puedo creer yo tampoco pues sé quién es pues es tal y digo es que es increíble que de verdad la gente todavía siga cayendo en esas cosas pero la gente cae entonces ¿cómo hacer esos mensajes para diferentes grupos? ¿qué pasa? que en la UNED tenemos profesores desde 30 años hasta 70 años entonces es muy complicado una misma acción no va a afectar igual a los diferentes grupos ¿no? y después Elisa te quería felicitar por el buen uso de las palabras o sea de verdad me ha encantado como hablas como eliges cada palabra adecuada para cada contexto y cada momento y me ha llevado a reflexionar el tema de que en ningún momento has hablado de economía de conducta has hablado de herramientas conductuales has hablado de ciencias conductuales pero no economía de conducta y es verdad porque no sé por qué nariz esto se llama economía de conducta pues después los economistas sí a nivel micro pues sí se utiliza bastante pero yo que trabajo mucho en macroeconomía salvo los animal spirits aquellos de que hay que recuperar por acero es muy difícil de aplicar y mira que intento meter esto por todos lados pero eso para darme para ser un poquito chulo y darme así pábulo en la universidad pero me cuesta me cuesta y bueno ya esto es un poco la introducción y si queréis podemos empezar con el tema este de cómo hacéis cuando diseñáis un experimento o una política o una idea seleccionar esos grupos saber que lo que puede afectar a uno puede ser todo contrario a otro tú también Elisa lo comentabas que muchas veces a un nivel de bajo funciona y a un nivel alto no o viceversa el famoso caso de la guardería bueno este tipo de cuestiones ¿cómo las manejáis? Bueno si queréis básicamente no es una dicotomía de que funciona o no funciona digamos que todo funciona hasta cierto grado entonces uno de los elementos que hago en todo esto cuando se piensa algo ¿ya esto está aquí? Sí, pero si lo ponemos aquí yo creo que eso no, 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 no como os comentaba no es una cuestión de que funciona o no funcione es decir, las cosas funcionan hasta cierto nivel entonces lo importante cada vez que diseñamos o trabajamos con este tipo de cuestiones es trabajar con un pool de sujetos que sea lo suficientemente grande como para tener todos los perfiles que pueden ser interesantes dentro de nuestro campo de acción y luego realmente en todo el proceso de modernización pues mediante covariables que vamos viendo cómo impacta pues no sé en temas de ciberseguridad pues dos cuestiones diferentes una cómo impacta por ejemplo la edad a la decisión o al nivel de ciberseguridad y por ejemplo un resultado muy curioso es que las personas más mayores se comportan de forma menos segura y luego cuando realmente analizamos en realidad son personas más adversas a riesgo y querían comportarse de forma más segura pero no saben cómo hacerlo entonces para ese colectivo por ejemplo es más efectivo tipos de NACH centrando o dando instrucciones en cómo comportarse pero en resumen la idea es que la idea es que no es ni blanco ni negro es un continuo entonces dentro del proceso de análisis de la información pues tienes que medir realmente hasta qué nivel se está produciendo cada cosa para luego planificar ¿Otro desde BWA cómo nos enfocáis? Sí, nosotros de hecho o sea me gustaría hacer como un mensaje de humildad porque lo que estamos haciendo es aprender justo la respuesta a la pregunta que nos hacen nosotros lo que intentamos uno de los proyectos principales que tenemos dentro de la unidad es industrializar la manera en la que lanzamos comunicaciones con Vigibral Economics embebidas en el lenguaje de hecho lo que hace ese proyecto que está basado en inteligencia artificial lo que hace es lanzar todo tipo de mensajes poner por resumir muy mucho una batería de anuncios en los que vamos embutiendo de la manera más pura que podemos cada uno de los factores cognitivos que ya se conocen por ejemplo los 9 que comentaba Paula antes nosotros tenemos un modelo de 20 bueno pues los ponemos todos a competir y luego lo que hacemos es un análisis de datos intentando hacer una segmentación conductual y además estoy súper de acuerdo con Paula basada en el comportamiento real no en la pregunta no le preguntamos a nuestros clientes o incluso a nuestros no clientes porque esto incluso lo hacemos para open market para mercado abierto con publicidad en Google la típica publicidad que encontramos todos en otras páginas web o cuando haces una búsqueda pues se lo lanzamos a nuestros no clientes y empezamos a analizar quién es más sensible a determinados mecanismos u otros cuando aprendemos eso recogemos los datos lo que empezamos a hacer es esa segmentación conductual mucho más inteligente por llamarla de alguna manera y utilizamos los mecanismos cognitivos que más resuenan dependiendo de bueno pues quien sea la persona que recibe el mensaje tienen muchísimas más derivadas yo tiene razón me gusta mucho mi libro entonces podría estar hablando de este punto sin parar pero es un poco en realidad estamos aprendiendo o sea sí que conocemos la teoría lo que es muy difícil y que creo que nadie sabe hasta ahora es tener la varita mágica de oye voy a utilizar este Natch y me va a funcionar o este este rediseño del contexto y me va a funcionar nosotros como hemos entendido eso lo que estamos haciendo es llevar la experimentación pues de la manera más grande que podamos yo desde una perspectiva como psicólogo creo que por lo que veo en general de estos ejemplos que se abren y en la bibliografía que se puede encontrar todavía veo si se está implementando gran parte de los avances en psicología cognitiva pero por ejemplo todavía no se han empezado a implementar los avances que ha habido en psicología de las diferencias individuales que es precisamente este caso es el caso de ya no es una cuestión de cohortes de edad ya es una cuestión de que los sujetos son distintos intrínsecamente y creo que ese es un poco el siguiente paso que se va a ir dando y precisamente lo que acercará un poquito a esa bonita mágica de decir bueno con este tipo con esta tipología de sujetos es más adecuado aplicar estos planteamientos o estos otros es decir es un campo que sí que se desarrolló mucho aplicado a la sanidad a la salud mental etcétera pero que todavía no se lo ha empezado a dar un poco de cancha en el campo de aplicación de comunicación de de modificación de conductas ya no sólo de individuos concretos con un trastorno sino simplemente de facilitar las conductas que pues por motivos de seguridad o por motivos de bienestar social o por diversos motivos que se quieran completar hasta ahora yo veo que en general los experimentos hacen en cierto sentido a cañonazos puede que el cañonazo apunte a distintas alturas de edad o de tal pero todavía no se están apuntando tan específico como creo que en un futuro sí que van a ir tirando hacia eso yo quizás remarcar un concepto que tú acabas de mencionar ¿no? de Álvaro el tema de segmentación comportamental o sea nosotros aquí creo que hay dos cosas una es que esto al final no es una varita mágica no es algo que directamente la teoría nos va a llevar a saber exactamente qué tenemos que hacer justamente lo que nos dice la economía de comportamiento es no sabemos exactamente cómo las personas reaccionan el contexto es muy importante y lo que tenemos que hacer es probar y testear y evaluar qué cosas pueden funcionar o sea hay cosas por ejemplo un trabajo que se hizo fue tratar de intentar que la gente se lavara más las manos y qué mensajes se daban para lograr que la gente se lavara más las manos teníamos dos mensajes alternativos que podíamos poner uno era lávate más las manos porque tendrás menos enfermedades o otro era lávate más las manos porque los enfermos se curarán más rápido si pensamos a priori los sesgos podemos decir no el que es más propio de uno aversión al riesgo me voy a enfermar es el que va a funcionar mejor y si no tenemos en cuenta el contexto que era en un hospital que lo que se quería buscar era que la gente y los enfermeros y los médicos se lavaran más las manos pensamos que el primero es el que más efecto tendría cuando probamos en el hospital cuál de los dos mensajes tenía más efecto es el segundo el que tenía más efecto porque contexto específico y persona específica tenía más relevancia para esas personas el que los enfermos se curaran más rápido que de la otra forma para nosotros el proceso ese de los cinco pasos es muy importante el tener claro cuál es el diagnóstico pensar en cuáles son los comportamientos poner ideas creativas en función de ese contexto pero después testear y testear mucho porque hasta que no testeas y evalúas y demás pues es un poco lo que tú habías dicho pues o sea hasta que no te estudias y evaluas no sabes realmente qué funciona y cómo funciona y distintas cosas pueden funcionar en distintas personas y en la misma persona en distintos contextos también Bueno y vaya por delante que este es el momento en que estamos en una mesa redonda pero no está en mesa redonda o sea a mí lo que me gustaría es que los que queráis preguntar empecemos a disparar que aquí les tenemos y son todos vuestros me llama la atención habláis de contextos y ámbitos muy distintos ciberseguridad finanzas recursos humanos o gestión empresarial cómo recabáis los datos cómo los gestionáis porque hablamos de técnicas de BigGuard de inteligencia artificial algo tan simple como un cartel quizás en el baño o en los pasillos de un hospital cómo se hace para recabar esa información y luego gestionar qué tipo de herramientas o de tecnologías se utilizan todas todas las herramientas de machine learning a inteligencia artificial el tema por ejemplo el ejemplo que pusimos era un análisis de redes o sea de ver bueno si estamos trabajando en un proyecto pues toda información disponible que pueda ser útil para hacer esa segmentación comportamental es importante entonces toda información que se pueda recopilar que creamos que tiene sentido se recopila y se trabaja con las herramientas disponibles y que tenga más sentido para cada situación y cada momento José Sí totalmente de acuerdo con lo que has dicho tal vez yo diría que dentro de todo este contexto sí que muy ligado con lo que ha dicho esto antes la gran revolución que se está produciendo ahora especialmente la utilización de Big Data y de Data Science para estas cuestiones porque antes de alguna forma nos veíamos muy forzados a construir entornos artificiales donde poder observar comportamiento y ahora realmente con todas las trazas que dejamos con nuestro comportamiento en sistemas online entonces yo creo que eso está haciendo también que probablemente el gran campo donde la aplicación de esto es más potente y tiene más efecto es precisamente siempre que se produce un comportamiento basado en la interacción persona-máquina persona-pantalla a través del móvil del ordenador donde puedes observar toda la información y además controlar perfectamente el contexto del estilo Sí completamente de acuerdo lo que sí que es cierto es que nosotros toda esa información las herramientas ya existían desde el punto de vista de BVA la parte digital es muy sencillo porque al final lo han comentado esos datos es cuestión de analizarlos con esta nueva lupa de Fibral Economics tú tienes toda la trazabilidad de los anuncios de los emails que envías pero también de la navegación en nuestras páginas con lo cual de hecho por ejemplo cosas como la optimización y B-Testing se llevan haciendo también toda la vida tú tienes la capacidad de medir cuál de las versiones es la que mejor está funcionando y todos esos datos están disponibles de hecho Fibral Economics viene como a ser una nueva manera de generar esos B-Testing pero y aquí es donde también viene lo interesante también trabajamos en el mundo offline por ejemplo en las oficinas no hay que olvidar perdonad que hable de mi caso BVA pues tenemos mucha presencia en Latinoamérica sobre todo en América del Sur y eso sigue siendo banca tradicional de oficina o sea seguimos teniendo mucho peso en la interacción humano humano-humano ¿cómo hacemos ese tipo de análisis de datos? pues intentamos replicar esos RCTs esos Randomized Control Trials en el mundo de oficina entonces una de las técnicas que utilizamos que hay varias pero es la más la más directa es coger dos oficinas que se parezcan lo suficiente por número de empleados número de clientes facturación disposición geográfica y lo que se hace es mantener una como oficina de control y la otra u otras como oficinas de intervención en esas oficinas lo que haces es cambiar la cartelería o los protocolos de ventas los entregables que se dan o el propio discurso el propio racional de ventas de los gestores de oficina y simplemente dejas que pase el tiempo y ves si tu intervención está funcionando mejor o peor que la de control en el mejor de los casos tienes varias versiones de intervención y luego para el mundo de telemarketing igual analizamos cómo se está haciendo la venta cómo son los prontuarios de interacción intentamos mejorar o generar versiones de mejora y después igual se mide con las preguntas que te hacen al final de lo bien que te han atendido o directamente que a mí me gusta más por un poco lo que decimos siempre que la pregunta ya tiene ahí una problemática directamente medir ventas o medir los leads que estás generando quizás por complementar una cosa es hay un trabajo previo de análisis de datos que es qué es lo que está pasando y ese que está pasando te ayuda a hacer esa segmentación comportamental de cómo la gente se comporta distinto pero los datos tampoco hasta cierto punto te dicen el por qué la gente se comporta distinto nos dicen el qué pero no el por qué y entonces sí que a veces a nosotros en muchos proyectos nos resulta interesante el complementar con análisis más psicológico de tener una muestra suficientemente representativa de gente no un montón de gente pero sí de distintos tipos de comportamientos poder hacer unos análisis más en profundidad de sentarnos con esa persona y hacerle revivir la experiencia de cuál fue su viaje mental que le llevó a hacer eso que hizo y por qué esa persona hizo eso y otra persona hizo otra cosa y si entiendes esos viajes mentales distintos te ayuda a entender cuáles son los elementos que actúan por detrás de esas decisiones entonces todo el tema de simplemente acercarte y mirar qué pasa y analizar qué es lo que está pasando un poco como mystery shopping o entrevistas más psicológicas sin hacer el priming sin hablar exactamente de por qué estás haciendo esa entrevista te ayuda a tener también ese tipo de información yo quería deciros que me encanta oíros porque la verdad es que en derecho y en derecho público tenemos una alergia a la experimentación es decir se hacen muy pocos experimentos y la cuestión de por ejemplo el análisis de impacto de las normas es algo que lleva relativamente poco tiempo en nuestro derecho hay un análisis exante es decir a través de las memorias de impacto normativo en el que se pretende analizar los datos y ver cómo se puede conseguir esos objetivos regularlo mejor y está previsto también un análisis expós posterior para ver la eficacia de las normas pero eso se hace fatal yo desde mi experiencia en el consejo consultivo donde nos llevan proyectos de regulamento y tenemos que analizar los expedientes os voy a poner un ejemplo hace muy poquito en Aragón se ha habido una reforma de la ley de policías locales en el que se ha rebajado la estatura mínima exigida para entrar a la policía local en hombres estaban 170 centímetros y en mujeres en 165 el objetivo del cambio era fomentar que las mujeres entraran en el cuerpo porque había muy pocas y entonces aprovechando ese objetivo se ha rebajado la altura pero también la de los hombres es decir se ha bajado de 170 a 165 en hombres y de 165 a 160 en mujeres eso tenía un análisis de impacto de género que ahora es obligatorio en las normas de medio folio diciendo que era una medida estupenda porque hay muy pocas mujeres y todo muy bien y el lenguaje inclusivo y nosotros ahí en el consejo decimos que lo vamos a ver han comparado datos de cuál es por ejemplo la estatura media de hombres y mujeres en España porque si eso lo vemos llegamos a la conclusión de que esa medida solo beneficia a los hombres porque la estatura media de los hombres en España en los últimos años ha crecido muchísimo creo que están 173 con lo cual la mayoría de hombres españoles es mayor mide más de unos 65 pero en cambio la estatura media de las mujeres es de unos 63 lo cual la diferencia con la que se exige es que a muy pocas mujeres miden más de unos 60 pero eso si me permites es por el típico error que se cometía muchísimo a principios del siglo pasado en psicología de atacar el poema que no era eso puede ser una cuestión o sea de que veías un poema y efectivamente era un poema pero no era el poema que causaba esa yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta porque antes lo has esbozado muy bien y es si no crees que estas unidades que empiezan a surgir en los gobiernos como por ejemplo lo que decías del caso de Estados Unidos que buscan una excusa para intervenir en el fondo si que pueden convertirse como una especie de órgano legislativo en la sombra porque bueno al final lo has explicado muy bien las leyes se publican son públicas tienes que cumplirlas o no y a la multa o a lo que sea exactamente pero en cambio las otras son esos NAC esos cambios en la manera en la que nos acercamos a los ciudadanos pueden tener incluso más influencia en el comportamiento de los ciudadanos y en cambio pasan por debajo del radar no hay no hay esa como decirlo no hay esos órganos que están auditando continuamente o no han pasado por el Congreso o no han pasado por el Senado no sé qué opinas Sí bueno es que el derecho claro el derecho por propia esencia es imperativo todo lo que está en la norma es obligatorio y hay que cumplirlo y si no lo cumples tienes el paro pero es verdad que en los últimos tiempos se están introduciendo una serie de tendencias a fomentar la voluntariedad de las normas la participación a sobre todo más transparente y a lo que se llama el derecho blando es decir que los ciudadanos obedezcan que vayan orientados hacia conductas generales porque son conscientes de que es lo mejor para ellos y de ahí que se intenten incorporar pero claro eso si se incorpora a la norma choca mucho por ejemplo yo que soy ciclista la ordenanza ciclista de Zaragoza aparte de prohibir ir por las aceras y la sanción que te impone pone se recomienda llevar casco eso es la norma o se recomienda ir dar prioridad a los peatones en zonas comunes hombre se recomienda se recomienda eso ¿qué norma es esa? ¿qué me va a pasar si yo no llevo casco? entonces ahí hay una serie de cuestiones que efectivamente bueno pues están ahí porque sí y luego todo eso que dices tú que pasa un poco por debajo sin control exactamente es que es así y yo creo que muchas veces que se utiliza no se incorporan sin ser y donde está el debate y perdonad es que me parece súper interesante donde está el debate es que en realidad ese paternalismo libertario es que estamos influenciando a la sociedad a hacer ciertas cosas e incluso llevado al extremo le estamos robando libertad estamos haciendo pero hasta cierto punto ahora como se hace ya estás influenciando la sociedad a que se hagan ciertas cosas lo que estás haciendo es influenciar para que el resultado sea otro pero siempre o sea la teoría también habla de que cualquier decisión está basada en una arquitectura de esa elección bueno simplemente el objetivo que asumes que es bueno para todos que es un día quien lo dije por qué que la gente no asume es bueno bueno pues hombre bien la salud tal 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 con mi salud me da la mano por eso por eso no está en que pues si no aplicamos el enfoque conductual no hacemos ese tipo de experimentación y tal muchas veces hacemos las normas las regulaciones y no sabemos qué va a pasar entonces para mí lo que cambia mucho porque es cierto lo habéis comentado también tampoco estamos reinventando la rueda es decir estas ideas de alguna forma estaban ya tiempo podrían revueltas están formadas analizar datos y tal pero ahora lo que hacemos es por un marco teórico diferente y realmente tenemos mucha más capacidad de control de cuál es el resultado de la acción que vamos a hacer se está vendiendo un método científico en lo que hasta ahora era a ojo heurístico ni siquiera bueno eso es evidente que de hecho la lista de medidas a nivel de política económica que hay que ver en un colegio de economistas tomadas con una intención y que han salido por el lado contrario es interminable es interminable interminable o sea eso es una cosa que nosotros tenemos un caso muy paradigmático de haber dicho en publicidad en México el 70% de los hogares de México no están seguros como un acicate para que la gente asegurarse en su caso entonces que conseguimos lo contrario la gente no a todas las cosas que dijimos que yo quería incidir en la reflexión de Álvaro y de Elisa sobre todo en relación con el tema del libre albedrío que ha salido me parece que en tu intervención Elisa y en la capacidad que parece que puede llegar a tener el ser humano de hackear las conductas del resto de sus congéneres entonces si bueno Harari que a mí me parece que es una persona muy respetable intelectualmente muy meritoria y muy interesante Harari es muy rotundo y dice que el libre albedrío no existe que va a desaparecer y que no todos vamos a ser sujetos de hackeo hay gente que no que está más en la línea de que el libre albedrío se mantiene en la capacidad de vetar pero no en la capacidad de elegir entonces yo estoy bastante preocupado en la línea de lo que dice Álvaro de esos poderes en la sombra que no necesariamente tienen que ser públicos sino que pueden ser privados o pueden ser asociaciones de intereses políticos o sea cualquier persona con recursos suficientes o cualquier grupo de personas con recursos suficientes a nivel económico puede crear unidades de manipulación de la sociedad entonces yo creo que es una de las cuestiones que en este momento nos debería preocupar como avanzadilla que creo que somos un poco de esta preocupación de behavior para evitar que la sociedad no se vea secuestrada por personas en beneficio de intereses más o menos discutibles la ventaja quizás de como se decía antes ese comportamiento científico entender científicamente todo esto es que lo pones a la luz pública con lo cual eso sí que mejora mejora el conocimiento de todos y si todos acabamos estudiando desde luego en economía se están introduciendo economía conducta como asignatura y en otras disciplinas pues al final todos acabaremos saliendo un poco totalmente de acuerdo y esto es un poco la vuelta también de estos que está por ahí perdón no, te voy a hacer un comentario para lo que decías tú y justamente leyendo un libro de Sialdín que es Resuasion que él comenta algunas cosas que yo creo que da la luna esperanza y voy a hacer una referencia hace mucho tiempo los años 70 yo estaba en el tema de Marx que se había un libro y se llamaba Las formas ocultas de la propaganda que se hizo muy famoso porque pensaba o sea algunos detractores pensaban que gracias a ese libro nos iban a manipular totalmente y que los grandes empresas tenían una especie de grandes poderes que nos iban a hacer marionetas y que íbamos a tragar todo lo que nos echa y algunos por otro lado tenían la esperanza de que eso iba a ser así bueno al final ninguna de las dos cosas se produjo y vemos que por ejemplo en términos de justamente hablando de marketing que casi el 90% de los productos que salen a pesar de la publicidad a pesar de los estudios de mercado en especialidad fracasan es decir que afortunadamente tenemos anticuerpos entonces volviendo hacia el DIN él decía por ejemplo un NACH que hicieron experimentos y un día nublado como hoy un día soleado no sé pues hacían que los chicos quisieran llegar con las chicas y realmente los días soleados vivían mucho más que los días nublados pero introdujeron una cosa y eso tiene que ver con la transparencia les han dicho díganme dime qué tiempo hace hoy entonces pues hoy es un día nublado es un día soleado y el efecto desaparecía es decir ese elemento de contexto desaparecía cuando se hacía transparente por eso yo creo que una de las funciones muy importantes de que además de lo que estamos en esto aquí es que justamente todo este tema de la irracionalidad predecible y los NACH sean transparentes y que sean digamos de conocimiento público con lo cual yo sé que si me quiero meter en el culo de la trampita me meto pero si no quiero no me meto porque de alguna manera mi parte racional al final tiene algo que decir también aquí sí quería comentar una cosa respecto a todo esto que es que precisamente como en mi exposición planteaba muchas de las cosas que se están hablando ahora desde una perspectiva más científica en realidad eran podríamos decir de sentido común desde hace miles de años casi y ahí es a donde iba me ha parecido muy interesante que has comentado que los poderes ocultos tienen o según tu planteamiento da la sensación de que tienen unos recursos económicos detrás y yo lo que te plantearía es las sectas que han existido a lo largo de toda la historia no necesitaban esos recursos económicos detrás y no necesitaban saber las técnicas de una manera científica es decir como seres humanos y como animales muchos de nosotros tenemos ciertas intuiciones ciertas tendencias a ya manipular de por sí entonces precisamente creo que es el conocimiento lo que da la libertad o sea el poder saber cuáles son los mecanismos que ocurren detrás de esa manipulación y el poder y el que esos mecanismos y ese conocimiento de esos mecanismos vaya hacia el público creo que es lo que da precisamente enlazándolo con lo que ha dicho nuestro compañero aquí con lo que ha dicho Dimitri creo que eso es lo que da mayor posibilidad de libertad y por otro lado la parte del libro de Albretequigo ese es un tema que lleva discutiéndose mucho tiempo en filosofía y en psicología y yo como opinión personal ahí lo suelo comentar muchas veces yo con eso soy como con lo del alma la mente y el libro de Albretequio para mí son tres entelequias ya está sirven para entender cosas pero no son sujetos solo una puntualización evidentemente como tú dices la capacidad de manipulación es una es inherente a la historia del ser humano de hecho Akerrof y Schiller tienen un libro que se llama la economía de la manipulación que dicen que el equilibrio económico no es equilibrio de oferta y demanda sino equilibrio manipulativo son dos premios nobel de economía que dicen que la economía se contrarresta hasta el punto en que una persona es manipulable y otra tiene el deseo de manipularme en el punto es cierto que eso sea así siempre lo que pasa es que yo creo que los avances en los que nos estamos moviendo tanto a nivel de procesamiento de la información con inteligencia artificial como a nivel de descubrimientos por neurociencia van a dar un poder que no es que sea oculto en el sentido chumbo de la palabra sino como decía Álvaro en la sombra es decir no expreso no legítimo no reconocido no elegido no regulado por una de leyes sino sotoboche esa es una puntualidad pero bueno un momento vamos a volver a la luz de la sombra y vamos a seguir porque si no nos vamos a meter en la solamente dos puntualizaciones de las cosas que habéis comentado yo creo que no podemos generalizar en términos globales somos economistas también creemos en la competencia sistemáticamente engañar a un cliente no te va a llevar a que tu negocio sea exitoso y cuando aplicamos este tipo de cosas una de las cosas por ejemplo que creo que en las industrias en las que se está aplicando no se está buscando sistemáticamente engañar porque eso es pan para hoy y hambre para mañana entonces el hecho de este tipo de cosas tiene sus sus contrapuntos y sí que hay cosas que te pueden ayudar a mover ciertos comportamientos pero si esos comportamientos no son comportamientos deseados o que les ditan bien a las personas pues al final terminan repercutiéndote probablemente negativamente en el largo plazo entonces con ese tipo ese tipo de cosas yo creo que hay que tener cuidado y que no necesariamente es el peor universo posible no digo que sea el peor universo posible simplemente que industrias como el fuego las drogas y el alcohol que se basan en el destruir la naturaleza humana de las personas que caen en ese mercado son las más florecientes del mundo entonces bueno evidentemente gracias a que eso no es toda la industria pues podemos hablar de esto que estamos hablando aquí en positivo claro que o sea ojo vamos a ver paso sí yo quería hacer una pregunta en general yo desde 1980 soy economista y soy psicólogo desde 2016 he trabajado toda mi vida me he ganado la vida como economista pero en el mundo del marketing y de alguna forma soy un competidor de todo lo que se ha estado hablando aquí y quería hacerse una pregunta a lo que estoy aquí casi de casualidad gracias a Adrián que me envió la información y la pregunta es precisamente si estamos hablando de economía de la producta y concretamente Paula ha expuesto cinco pasos de los cuales yo he visto en muchos puntos que he estudiado en psicología y no había estudiado en economía económica y Paula también ha comentado que en tu organización sois todos prácticamente economistas que pasa con la psicología en la economía de la producta no hay psicólogos que pasa con los psicólogos no hay psicólogos hay pocos que no están formados no participan en esta psicología que yo estoy en el estado de esa pregunta porque soy prácticamente el competidor del campo en el que está trabajando sí a ver a mí me ha gustado mucho la pregunta de hecho me voy a esperar a responder a que respondáis la consultora es una consultora económica el equipo consultor somos fundamentalmente economistas no nos dedicamos exclusivamente a hacer economía de comportamiento o sea economía de comportamiento es una de las prácticas que tenemos dentro de todo y las cosas que hacemos dentro de Frontier y cuando hacemos temas de economía de la conducta cuando hacemos aplicamos behavioral sí que trabajamos junto con neurocientíficos y psicólogos que sí que trabajan con nosotros en esos proyectos sobre todo para la parte nosotros siempre estos proyectos consideramos que son una parte psicología y una parte economía y la parte de economía para nosotros también es muy importante que a veces se olvida cuando se habla de estas cosas y se centra uno en la psicología y en cómo cambiar los comportamientos y demás pero la economía tiene que ser un factor importante también ahí y sí que para entender los qué los datos trabajamos los economistas para entender el porqué de esos datos es cuando trabajamos con los psicólogos o sea para esa parte que decíamos de no, no, no tenemos o sea no sí que mira hay una persona aquí con nosotros que es una doctora en economía de la conducta ¿vale? tenemos psicólogos o sea más asociados nuestros que trabajamos juntamente con ellos ¿vale? que no son consultores pero son asociados o sea que sí que trabajamos junto con los psicólogos vamos a en nuestro equipo sí que hay psicólogos y psicólogos pero breve breve que no tenemos poco tiempo yo siempre te quería algo que me interesaba mucho y no las respuestas del resto también hombre ya sabes que los primeros nobel de esto eran en la zona enlazando la pregunta con una que has hecho tú antes yo creo que hay una tarea que dice que esto se llama Vigero al Economics porque los psicólogos querían ganar pero no entonces si me hubiesen llamado Vigero al Science yo 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 como psicólogo de formación te diría dos cosas respecto a eso hemos estudiado la misma universidad además cuánto de economía has visto tú en la carrera cero en psicología no se enseña absolutamente nada de economía se huye de ello lo cual me parece un error tremendo por eso me empecé a interesar por la economía precisamente porque no concibo ningún tipo de conducta humana en un entorno enajenado del económico entonces el principal problema es este los psicólogos no estudian economía si alguno sabe de economía es o volver a estudiar en bachillerato o volver a estudiar por supuesto pero el título de psicología no certifica absolutamente ningún conocimiento de economía y por lo tanto tampoco de economía conductual y esa es la segunda es el problema con el que yo me topo a nivel personal yo no tengo el título de economista todavía igual en un futuro sí yo tengo muchísimo más problemas para poder trabajar como un economista solo por eso porque de buenas a primeras tengo que defender muchísimo más una serie de conocimientos que he adquirido pero que no me los demuestre el título por ningún lado yo de hecho probablemente lo tenga más fácil con mi título de científico de datos y de experto de inteligencia artificial que con el de psicólogo pese a que todo esto todo lo que hablamos de aquí en un primer momento se lo enseñó en la sociología y la psicología pero lo han abandonado Diego la cuestión de por qué se llama economía del comportamiento si yo creo que hay un elemento económico muy importante en todo esto que es precisamente la modernización que se está utilizando si nos vamos a aprender el modelo de estas cosas Kahn cuando nos vamos a hacer un prospect theory en el fondo es una reformulación entre otros elementos de una forma de trabajar es puramente económica entonces para mí la potencia realmente que tiene General Economics es que toma a lo mejor de ambos mundos es decir toma la apertura de miras la orientación a la observación la orientación realmente a entender el comportamiento de la psicología pero plantea todas las técnicas muy rigurosas de modelización y de predicción que vienen de la economía de los derechos yo te lo voy a discutir muy mucho pero no Diego primero felicitaros porque el enfoque multidisciplinar y en especial quiero preguntarle a Elisa porque es el que más me da la atención que es el del derecho dentro de todo esto estamos acostumbrados a hablar de todo lo que han hablado los demás pero menos del derecho y me parece importantísimo y además creo que lo has explicado fantásticamente hay una cuestión que tiene que ver con la ética que habéis estado comentando y de hecho Heiler habla del natch for good pero evidentemente se puede hacer el natch for bad y desde luego las empresas de juego y demás lo hacen o sea que la cuestión ética la tendríamos que tener presente en algún momento sin duda luego además en todos los aspectos políticos hay dos cuestiones creo una casi de procedimiento de los que imparten justicia y en eso probablemente sabéis que Animan en el próximo libro que va a presentar el año que viene habla del ruido y de los algoritmos y demás y nos cuenta cuáles son las experiencias de un juez emitiendo sentencias antes o después de comer que es bastante y eso nos afecta a todos pero en concreto con la parte con la parte más de la legislación algo que te quería preguntar es que nos encontramos muchas veces que desde la economía conductual tenemos que combatir cosas que marca la normativa me explico en temas por ejemplo de actividad financiera a lo que algunos nos dedicamos también en todo esto la normativa que se ha desarrollado sobre todo de supuesta protección al consumidor es una normativa de protección al propio regulador al legislador y a las propias entidades más que al consumidor porque al final cuando se hacen con las MIFID y todo esto se desarrolla todo un paquete de información que el consumidor no entiende de ninguna manera los que nos dedicamos a esto lo que tratamos es de que desaprenda todo eso y en dos líneas entienda ¿eso hay alguna forma de arreglarlo? Pues no hay ninguna forma de arreglarlo esa es la esencia de la norma y es que el destinatario no la entiende y no entiende la financiera y no entiende prácticamente pues ninguna de las que le afecta tiene sus intermediarios cuando está en un juicio es el abogado que es el que sirve de intermediario y que le explica y en el caso de los productos financieros o de consumo pues actúa con ya no sé si les sirven los racionales y racionales de vecina tiene un peso bestial la familia puede ser lo que sea y ahora también yo creo que hay que valorar se ha dicho aquí también esta tarde el impacto de las redes sociales en la conducta de los ciudadanos cómo controlar eso eso es incontrolable no se puede poner puertas al campo el derecho el derecho tiene sus limitaciones me refiero sobre todo a la complejidad legislativa que hace que los que nos dedicamos a la economía conductual tenemos que desmontar toda esa complejidad para poder llevar a una decisión como mínimo entendible se está trabajando mucho en hacer el lenguaje jurídico más fácil más accesible hay muchas herramientas la técnica del lenguaje fácil el derecho a comprender todo eso está empezando a calar el lenguaje jurídico además se ha estudiado bastante desde las ciencias sociales y en general siempre se ha encontrado que tiene dos objetivos esa complejidad del lenguaje por un lado la especificidad y por otro lado la no especificidad irónicamente y este es un ejemplo muy típico hay muchas normas que se hacen a breve complejas para que no sean concretas para que puedan dar lugar a adaptaciones circunstanciales y eso dificulta todavía mucho más una persona que no está abastada en leyes no está abastada en normativa y que incluso muchas veces el razonamiento lógico de la mayor parte de las personas no es secuencial no es completamente perfecto ya no es una cosa que se ha dado aquí eso debe ponerla muy difícil y yo creo que sí que hay cierta luz al final del túnel nosotros o sea si miras en Reino Unido por ejemplo la SIE la Autoridad de Conducta si que hace cosas que han ido cambiando en el tiempo analizando este tipo de elementos y si miran el tema de la economía de la conducta mucho o sea nosotros ahí sí vemos por ejemplo que se ha cambiado de un enfoque de supervisión basado en reglas a un enfoque mirando más el tema de cómo los clientes se relacionan con la entidad a un enfoque que está cambiando ahora hacia más cuáles son los resultados que están llegando a los clientes todo el tema del debate que hay ahora sobre fairness justicia hasta qué punto las entidades están valiendo de el el is de que al final no renuevo mi seguro todos los años y por lo tanto todos los años me lo van subiendo para que al final termine escenalizando al cliente fiel versus el cliente no fiel entonces el tipo de cosas se están empezando a mirarlas allí que eso tenga que llegar aquí pues a lo mejor tarda tiempo en llegar y en la universidad también hay un laboratorio de legal law para hacer el lenguaje más fácil entonces desde el punto simplemente facilitar que un ciudadano que va a los tribunales sepa dónde tiene que ir con colores con luces con el móvil facilitar el acercamiento y si están haciendo experimentos para ver si el tema de los trauma conditions alguien los lee o no cambian las cosas o no nadie las lee porque nunca he tenido que leer nunca me ha pasado nada por no leerlo para que lo voy a leer o el tema de dar escenarios el proveer información hasta qué punto realmente tiene impacto si sí que hay estudios en Estados Unidos y en Reino Unido ligados al sector financiero y productos financieros que te que dan un poco de idea de que está empezando a moverse mucho el impacto puede ser enorme porque en el caso por ejemplo de la información en sanidad el consentimiento informado se puede generar responsabilidad de 30 años con el tema financiero por ejemplo de la comisión lo que ha tenido es que trabajamos en esto de hecho ahora estamos haciendo un estudio con ellos precisamente para reformar los formatos obligatorios los que de cómo se da información del producto porque están viendo por ejemplo que hay un problema de interpretación y es que toda la información sobre la integridad basada la gente inmediatamente la proyecta rentabilidad futura y casi como si fuera garantizada están trabajando para ver cómo se puede representar información para que esa proyección se realice es que mi impresión con la comisión es que realmente es más intención que realmente como si siguen siendo demasiado rígidos demasiado regulatorios demasiado técnicos y son conscientes del problema pero al final se entra un poco en viento estén y que se comentaba sobre dónde nos metemos y luego tiran un pelo para atrás pero la inquietud está y se está trabajando incluso está en un proceso de buscar o sea mirar también para temas de salud para temas de otro tipo de cuestiones también vincularlas a la economía hay una cosa que sí que lo hemos visto en la carrera en psicología y que se usa con niños digo se usa con niños para especificar que no se usa con adultos o ninguno o sea se podía usar perfectamente y eso es el COVID o sea las normas la mejor manera de explicar una norma es gráficamente con un cómic y eso con niños se usa de maravilla ha funcionado perfectamente desde que se empezó a incrementar lo hemos visto y las pruebas que se han hecho desde hace años con adultos funcionaban exactamente igual de bien y simplemente no hasta ahora eso se ha hecho ahí en Stanford y en España hay unas leyes que se han publicado en lenguaje fácil que no es cómic pero es con dibujicos sí o sea parece muy fácil porque además estamos hablando de financiero legal etcétera etcétera pero pero realmente yo lo comentaba en mi exposición la capacidad de raciocinio de un ser humano ya no es solo una cuestión de las herramientas que tenga sino de su capacidad física si él tiene otras dedicaciones podría ser perfectamente capaz de estudiarse las leyes entenderlas y entender qué significaba eso sí perfectamente es que tiene su trabajo tiene su familia tiene sus cosas que hacer tiene sus prioridades entonces cuanto menos recursos biológicos tenga que gastar una persona para llegar al final al mismo resultado es lo que mejor bueno nos hemos quedado sin tiempo el 20 segundos cada uno estas ciencias del comportamiento economía conductual o herramientas conductuales en el futuro ¿cómo veis que va a evolucionar? es un poco complicado y os puedo poner un poco por dónde por dónde voy las propias herramientas la propia experimentación va a hacer que desarrollen nuevas o vamos a seguir ya hemos establecido psicológicamente las capacidades donde estamos ¿creéis que va a haber nuevas nuevos encuentros o nuevos puntos de vista que nos hagan variar de nuevo como las aportaciones que se han ido dando en los últimos años o estamos ya hemos tocado todo ¿cómo veis esto? 20 segundos yo creo que todavía nos falta mucho consolidar es decir hay muchos avances que se han realizado por separado en distintas ciencias que aún no se han integrado precisamente por eso creo que es muy importante empezar a educar como hemos hablado y a formar específicamente una economía de conducta falta mucho consolidar sobre todo porque veo que se hacen muchos experimentos que no harían falta hacerse es decir que ya se han hecho que ya se han validado y que incluso las siguientes fases ya están hechas lo que vemos es que como está en una rama distinta de la ciencia no son conocidas por quien está realizando la investigación lo chulo es que funcione ¿no? que me dices cuando tú haces el experimento ya te lo han contado pues lo vas a hacer y funciona y dices ¿ve esto? sí, sí eso está genial a ver yo creo que esto es algo reciente o sea es algo que está empezando que no sé Álvaro pero en el Behavioral Exchange había un montón de cosas nuevas que están empezando de temas faciales de temas de neurociencia de distintos tipos de cosas que se están trabajando que se pueden ir incorporando yo creo que el principal avance de todo esto es el 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 ser consciente o sea el ser conscientes cuando hacemos cualquier cosa económica que las personas reaccionan en base a temas psicológicos ¿vale? pero que el hecho creo que esto es algo que al final va a seguir evolucionando y va a seguir complementándose y cada vez espero que se vaya incorporando más en la toma de decisiones de las empresas de los gobiernos en general de cualquier cosa que tenga que ver con personas Sí, me impresiona también no solo es que Banco para hacer más cosas que estamos empezando estamos realmente empezando a dañar de hecho estamos muchas veces tomando prestadas ideas de muchas disciplinas simplemente a consolidar como decías tú ideas de nuestra propia disciplina entonces pues bueno yo creo que la mezcla y ya no solo la consolidación para la mezcla sino que de las ideas que saldrán conceptos nuevos entonces yo creo que estamos empezando y para mí dos revoluciones que estaría y creo que a veces la preocupación viene precisamente de ver que vienen todas juntas por un lado es todos los elementos teóricos y potentes de la economía conductual por otro lado es toda la capacidad de análisis de datos porque por ejemplo algunos temas que estoy yo ahora viendo precisamente de la organización del comportamiento ya preparados para correr el resultado cuántico etcétera la otra capacidad de procesamiento va a ser bestial y por otro lado los avances neumológicos o sea la mezcla de las tres cosas puede llevar a cosas que no somos ni capaces de imaginar Sí, realmente yo creo que el futuro es muy difícil de predecir pero lo que está claro es que en mi caso el derecho siempre ha sido un aparato muy conservador y con muy poca capacidad de reacción ante la novedad entonces siempre va mucho más atrás que la realidad Muy aislado quizás Bueno Aislado no sé exactamente porque decíais todo el mundo toma decisiones económicas a lo largo del día bueno pues todo el mundo está en contacto con el derecho a lo largo del día aunque no lo creamos Yo creo que en realidad ya se ha comentado todo para responder a tu pregunta presente inteligencia artificial capacidad de análisis de datos eso ya en los futuros presente eso en el VIEX ya el propio Dan Ariely hablaba de una aplicación que ellos mismos estaban desarrollando hay un montón de startups reconocimiento de sentimientos faciales etcétera hay un español que se llama Rafael Yusse que está haciendo un trabajo espectacular y de hecho él dentro de su campo tiene el mismo tipo de discusiones que tenemos nosotros sobre oye vale esto es maravilloso porque de hecho ellos lo que quieren es curar enfermedades como el Alzheimer pero mal utilizado pues es una herramienta de control global de hecho buscarle porque es además es maravilloso como expone sus ideas etcétera etcétera y para mí es pues quizá un poco ese salto a bueno pues muchas gracias a todos por haber venido muchas gracias a los ponentes por compartir sus experiencias y esperamos veros en las terceras jornadas cuando las montemos muchas gracias